Hola, mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los que os coles. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 días, 3 euros un par de días o tres. ¿Qué choque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tienes Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Hoy os pido a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, supongo que lo conoceréis todos. Es la segunda parte de Outrun. ¿Eh? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición un poco tardía de Sábado Cime. Pero bueno, los deberes son los deberes y ya sabéis que es lo primero. Pero hoy pudimos por fin coordinarnos y está aquí con nosotros Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, buenas Marcos, buenas Mario y buenas a todos. El retorno. El retorno, efectivamente. Y tenemos a Mario. Mario, ¿qué tal? Bien, bien, Marcos. Aquí estamos otra vez más. Bueno, costó un poco, pero por fin, ¿no? Pero por fin. Cosas que voy a decir. Estamos en Visarma TV2, que como veis ahí es un canal nuevo que tuve que abrir aparte del otro donde hice las pruebas porque el otro se vino abajo por dos extrais seguidos. Así que bueno, hoy vamos a ver si esto no peta, ¿vale? Reclamación está claro que van a meter al final del vídeo, eso seguro. Pero a ver si no nos peta como pasó con juegos de tronos, iba a decir, con juegos de guerra aquella vez. Y si nos deja ver la película, pues de puta madre. Si no, si no, ojito, tengo plan B porque la película está en live stream, ¿vale? Bueno, a una mala, a una mala abriríamos otro directo de estos en el canal principal o lo que sea y nos iríamos a ver la live stream como hacíamos las otras veces. Pero bueno, yo confío que después de todas las pruebas que estuve haciendo ya hace un mes o por ahí, que mínimo no nos pete durante el visionado de la película. Entonces si no nos peta, pues cojonudo, estamos aquí todos en el chat, todos ahí agrupadillos y todos de puta madre. Más cosas, dar las gracias desde aquí a Juan de por, una vez más, por currarse las intros y demás. Y me ha pasado hoy una intro de putísima madre animada del E3, que como ya dije en los vídeos de atrás, pues vamos a intentar por lo menos, Mario, creo que el día 15 tenemos conferencia de Microsoft a una hora un poco buena, que es la seta de la tarde, ¿no? Sí, la seta de la tarde. Bueno, vamos a intentar darle en directo, transmitir las imágenes en directo ahí a los ladronzuelos totales, esperando que no nos penalicen y comentando un poco la jugada por encima. Y luego ya al día siguiente y posteriores intentaremos ir dando las otras conferencias, aunque sean diferido, ¿vale? Porque ya sabéis que si no, por el horario de Los Ángeles van a ser como a las 2 de la mañana, a las 3 y horas así. Más cosas, más cosas que os quería comentar. Pues nada, que esto, que este canal está abierto a drede para esto, así que vamos a ver si no nos lo fumigan también. Cuando acabemos el vídeo y salga en diferido, yo lo voy a descargar y voy a editarlo cortándole a la película y subiendo lo que son los comentarios de antes y después, Jorge, lo subiremos al canal principal y lo meteremos en MP3 porque, más que nada, para borrar la película de aquí, que no nos jodan este canal y ahí acaba de abrir otro. No, no, de todas maneras esta película, esta película, hombre, pasa como notas por ahí. Esta película en YouTube sí que la hay. Sí. Íntegra. Y escenas, y escenas. Íntegra, no lo sé, porque hay películas que las cuelgan enteras. A lo mejor esta película, como, hombre, es italiana y tal, a lo mejor no tiene tanto rollo de copyright, no lo sé. Lo único por las canciones que son una peli de los grupos. Entonces, dan por el culete más por la musiquilla que por lo que es la película en sí. Por la película en sí también dan por el culo, pero lo de la musiquilla es tema determinante, tema determinante. Así que, bueno, de todas maneras yo mandaré al loro y nada más que se hagan diferido la descargaré, borraré el vídeo para que no haya rastro por ahí y nada, lo subiré editado para la gente que lo quiera ver, pues nada, que lo vean en el canal principal o lo escuchen en MP3 ya. Bueno, saludos por ahí a Javier Martín, Roberto Herrera, Miguel Cobo, hay más, hay más gente que a Ovaldo, esperar que suba para arriba, Gafe Maestro, Retrojugones, Blues77, a Juan de 30-50, Carlos, y no sé si os dejo a alguien, bueno, de momento yo creo que estos. Así que un saludo a todos. Está causando furor tu camiseta, ¿eh? ¿Qué pasa ahí con la camiseta? Esta me la regaló alguien con el, al, 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 joder, que no me sale la palabra ahora, al alquilar, no, al reservar. Bueno, al reservar, sí. Al reservar el Witcher, al reservar el Witcher. No os creo, porque me vino aquí como un poco gocha, ¿eh? Me vino un poco gocha. Se ve que es debido de untárseles algo de esto, de las letras estas que son en relieve. Esto para mí que lo metes en la lavadora y va a tomar por el culo. Ah, toma por el culo. Esa de pijama, acabaré en pijama. Sí, 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 he estado como para llevar a la playa un poco el gochete y para un poco más. Así que, y grande Witcher 3, grande Witcher 3. A ver si le hago un vídeo por ahí o algo, porque de momento me está gustando mucho. Y eso que no jugué a ninguno de los otros dos. Pero este 3 va bien, ¿eh? Va bien. ¿Más cosas? Pues yo creo que no, ¿no? Que podemos dar comienzo ya sin más a lo que es el comentario. Ya sabéis, al principio hablaremos un poco de 1985, de películas y tal que había en aquella época. Luego veremos la película y posteriormente, pues, pasaremos a destrozarla. Hablaría de lo que son los actores, la película en sí, las escenas y a partirnos un poco el ojete. Y pasarlo bien, que es de lo que se trata. Perfecto. Vamos allá, para empezar. Bueno, decir también, perdonad, decir que, antes de que se me olvide, la película quedó, el resultado fue lo siguiente. Yo hice a Roque 3, 8 votos. Los Goonies, 23. Demons, 25. Drácula, 3.000, 4 votos. Cazafantasmas, 12 votos. Y las chicas de Fraternina de la Bolera, 3 votos. Para esta vez vamos a poner solo 3 películas, ¿vale? Porque tampoco, bien sean buenas o malas, pero vamos a dar solo 3 películas. Y tenéis ya en la información del vídeo, de todas maneras, cuando vayamos a echar la próxima película, ya haré como esta vez, pondré un vídeo ahí avisando y para que se pueda seguir votando, para que no os olvidéis. Porque hubo muchísima gente que votó esta vez, a raíz del vídeo, hubo mucha gente que votó. Estaban 40 y pico votos y acabó en 75, 75. O sea que hubo ahí como 20 o 30 tíos más que se incorporaron al tema. Marcos, dicen por aquí que sales con la cámara invertida y en modo espejo y en 4 tercios. Es verdad, sales, tío, con la bici en la otra posición, tío. Y yo también, tío. Sigo mirando... A ver, yo me veo la bici... Yo, según estoy viendo el vídeo ahora... Yo me veo invertido. A mano derecha, ¿no? Yo me veo invertido, tío. Eh, sí. Yo también me veo invertido, tío. No sé por qué coño. Te veo invertido y en ventana pequeña. Sí. En ventana pequeña. Yo no me veo en ventana pequeña. Ah, no, espera. Yo me veo bien, tío, eh. Yo me veo bien. Yo, a ver, no lo sé. No, no. Yo me veo invertido en la cámara que tengo yo aquí del Hangout, sí. Bueno, pero... Yo en la imagen lo veo a la mano derecha. O sea, la puta bici de Cris, yo la tengo a mano derecha, en la realidad. Sí, pero en el vídeo no, tío. En el vídeo sale... En el vídeo no. Bueno, en el vídeo sale para la... Joder, no lo sé. Será algún rollo del Hangout, pero bueno. No, yo me veo bien. Yo me veo bien. No sé si será algún efecto al Hangout o alguna historia, ¿vale? Al que te vemos bien es a ti, Jorge. Tú sales perfecto. Gracias, Mario. Congratula a lo que me dices. Sales muy guapo. Vamos a ver. ¿Qué iba a decir? Ah, que la información del vídeo que tenéis para votar, ¿vale? Tenéis para votar ya y esta vez las pelis... Esperad que os lo diga. Esta vez las pelis que os pusimos son Rocketeer, Vampiros de John Carpenter y Comando con Schwarzenegger en fardagüevos, ¿eh? En fardagüevos, ¿eh? Me cago en el... Levantando troncos y untado de aceite. Muy buena película. Y muchos saltando. Es muy buena. Pero la de Vampiros está muy bien. Ya la de la que ha hecho Mareo ahí... Pero está muy bien también la... El pueblo hablará y os pronunciaréis. A partir de ya mismo podéis votar. A partir de ya mismo. Y esto quedará pues hasta el infinito y más que volvamos a poder reunirnos y poder volver a hacer una peli, ¿vale? Vale, no sé qué iba a decir. Lo del fardagüevo, sí. Estos días leía algo de que Schwarzenegger que iba a ir, pero de jurado, no a participar en lo de los cachas, en lo de los forzudos. Ah, lleva un montón de años el Mister Olimpia, pero no, él no participa. Él ya lleva bastantes años, me parece, que de jurado. Y ese hombre ya no está... Qué grande. Que va a salir en la de Genesis, de Terminator. Ahí, no sé, a ver qué actuación hace. Hombre, pues lo que está pasando últimamente, lo que hemos hablado con el tema de Mad Max y todas estas películas, desafío total y tal, pues destrozan, y Robocop, pues destrozan de infancias. Ya, bueno, pero de lo malo, de lo malo en la de Terminator, por lo menos dices tú, el T-800 sigue siendo... De lo malo, de lo malo, pero estoy malo. A ver qué historia se inventa para que salga el tío arrugadete ahí. Que la piel... El voto se envejece. Ay, qué cosas. Esto es, es la virgen, la guerra. ¿Qué os iba a decir? Bueno, nada, vamos a empezar, si os parece. Vale. Voy a meter aquí un poco de innovación, voy a tirar un poco de chuleta antes de pasar a hablar de películas. Para que deciros nada, cuatro datos por encima, que tengo por aquí. De... ¿Qué pasó en el 85? Para ponernos en situación, ¿vale? Bueno, pues en el 85, por ejemplo, el amigo Felipe González nos la clavaba hasta la médula, pero bien, sin vaselina ni nada, sin preguntar, y nos metía en la gota. Este hombre que se había dedicado a decir durante años que había que echar a los yanquis bases fuera y todas estas pancartas detrás de la pancarta y azuzando a la gente, pues ya al gobierno lo primero que hace es meternos en la gota. Es verdad que previo al referéndum, pero es los que convocan el referéndum y son ellos los que instigan a la gente a votar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que pasó aquí en el 85. Hombre, por lo menos se convocó referéndum. Hace poco hemos tenido una cosilla por ahí, que no me quiero meter en jardines, y ni referéndum ni hostias, es lo que hay o lo otro. De hecho, fue este, y de lo que voy a hablar ahora, ingresó también España, aquella no era la Unión Europea, se llamaba, si os acordáis, la Comunidad Económica Europea, la CEE. Y bueno, para eso creo que hubo también referéndum, bueno, no lo sé, de esto sí que no estoy seguro, pero bueno, el de la OTAN oeste fue el último referéndum que hubo. Cogieron el diccionario mayormente, recortaron lo que viene siendo la palabra, dijeron esta palabra, se saca de aquí y no vuelve a existir. Hombre, gracias a eso, lo llevamos al tema nuestro informático, el 472 desaparece. Y nos quedamos con el 464, al entrar en la Comunidad Económica Europea, pues... Sí, porque era para el tema de los aranceles. Sí, pero los aranceles, esa triquiñola que hizo ahí nuestro querido Alanzugar, pues desaparece y ya se queda el 464 como original. Qué grande esto. Bueno, luego sabéis que en tiempos de dictadura con Franco, pues... Bueno, siempre hubo movida con lo de Gibraltar y tal, pero es Franco el que se le hincha unos cojones y chapa a la verja. La chapa y dice, aquí no entra ni sale ni Cristo del peñón, ¿no? Pues bueno, aquí en 1985 se vuelve a abrir y... y nada, hasta el día de hoy, ¿no? Es en este año cuando se vuelve a abrir. Gibraltar español, hombre. Gibraltar, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está por culo. Peñón es mío. Luego, oye, hay aquí una cosa, que esto sí que os recordaréis todos, la famosa canción We Are The World. We Are The World. We Are The World. We Are The World. Qué grande. Hay unos cuantos famosetes, como el Michael Jackson a la cabeza. Steve Wonder, y... me parece que la... que la escribió Steve Wonder, ya no me acuerdo. Pues sí que aparecía por ahí. Y creo que sale este... el Phil Collins también. Sí, ahí... Una pregunta, ¿Steve Wonder sigue vivo o a muerte siempre? No, debe de andar por ahí y... Algo debí de leer no hace mucho que andaba con... algo quemado con el tema de... de la música, el internet, los derechos de autor y... y de todo esto, tío. No sé qué leí yo no hace... hace unos meses, ¿eh? Que debía andar un poco quemadete con el tema de... de... bueno, de todo esto que hay ahora, del Spotify, de la iTunes Store y de todas estas cosas para comprar música en plan barata y todo eso. Que no le debe de molar un pelo mal, tío, ¿eh? Sí, vamos, que él se quedó en las cintas de los CDs y dejó de que la gente se baje música de internet. Sí, sí, sí. Se quedó en los discos de alta fidelidad. Oye, pues que llame a Ramoncín, se tomen unas cañas y hablen del tema. A Ramoncín que va ahí... o sea, que le van a juzgar. Van a papelar, ¿eh? Y decía el tío que igual tira de la manta. Ojito... ojito a los siguientes días que no se... ¿Y qué va a cantar? Y cuando vaya a jugar, ¿qué es lo de? Oled mis mierdas, comid mis pedos, soy el rey del pollo frito. Las chorradas que canta el hombre. Y trozo de alcohol, sí. Corren por mis venas, mujer. Sí. Qué grande. Más cosas, más cosas. Otro dato más. Bueno, aparte de que Ronald Reagan era... sabéis que venía del tema de los westerns y tal de Hollywood. Qué grande. Un actor chungo donde los hubiera, pero bueno, ahí llegó al presidente. Pues también se ha elegido en este año... entra Gorbachev. Gorbachev. Os acordaréis de mi hija del Gorbachev con la mancha aquí en la cabeza. Pues bueno, a partir de ahí sabéis que se empieza a instaurar todo esto de la perestroika. La perestroika lleva toda la caída del bloque soviético en el este, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mayormente comentar estas cosas. ¿No? ¿Pasaron más cosas? Pues sí, pasaron más cosas. Pero ahora como vamos a hablar también, a pasar a hablar de películas que hubo este mismo año en el que se estrena Demons, concretamente 1985. Yo como siempre, Jorge, Mario, voy a ir diciendo y luego hacemos una ronda de películas que me pueda haber dejado y que queráis que se va a comentar algo, ¿vale? Yo os voy a ir diciendo. Bueno, la primera que veo yo por aquí, en el listado este de la Wikipedia, todo se ha dicho de paso, es Licencia... no, perdón, Panorama para Matar, a View to Kill, ¿no? De James Bond. Sí. Si no recuerdo más, ¿dónde sale la negrata esta? Sí, la Grey Jones. Grey Jones, sí. Grey Jones sale también haciendo de malo Christopher Walken. Y sale Roger Moore pilotando... Roger Moore, que ya... Un Renault 11, todo partido, está ahí. Roger Moore, que ya no quería, le liaron pa' esta, porque Roger Moore está entrado en años aquí. Fue, me parece, la última película de Roger Moore, como 007, y ya el hombre ya estaba, pues, porque le ponían una tía al lado y parecía su padre, en vez de la... El rollete. Pero una película, a mí sí que es una de mis preferidas, con una banda sonora, canción principal de Durán Durán, muy buena, que, vamos, está muy bien. Durán Durán, tío, andarán por ahí Durán Durán. Sí, 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 sacaron un disco en 2002, creo, por ahí, no sé. Además, esta canción, cuando van a los conciertos, la de a View to Kill, la suelen cantar bastante. Bueno, siguiente que tengo por aquí en la lista, yo... Bueno, una, ya que soy defensor total y absoluto del cine de ninjas, hombre, el American Ninja, el guerrero americano... Hostia, carabillosa. Esa... Van a salir aquí películas que me dan ideas, porque esta de American Ninja, con Michael Ludico, esta tiene que salir. Sí, sí, sí. Estos de la canon, cine de la canon de ninjas, esto... esto es de... esto es sensacional. Películas que en el Paramount las suelen dar bastante. Sí, sí, en el Paramount Channel, este de Marras. Sí. Sí, y en un canal privado que se llama Calle 13, tuvieron también, hicieron un ciclo muchas veces, de la 1 a la 2 a la 3. Porque hay una trilogía, ¿no? No, 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 hay más incluso. Hay más. Yo vi hasta la 3, y la 3 ya daba un poco de vergüenza y no me atreví a ver más. Me parece que hay 5 o 6 películas, en la 3, Michael Ludicoff, desaparece, pero luego en la cuarta me parece que vuelve a aparecer, porque el payo se está necesitado de Cassie para matar, y vuelve a aparecer. Como Caster Vandy, ¿eh, no? Me acuerdo... Sí, en la tercera película aparece un tío... y el principal protagonista es el negraco este mazau, que no sé cómo se llama. Que sale la primera y en la segunda, que es el amigo de él. Sí, el amigo del tío. Yo, no sé si os acordáis en aquella época de la revista Dojo, de Artes Martiales. Oye, eso existirá todavía, tío. Pues ese tipo de revistas me da, a mí que sí que sí que me decís. Joder, yo no tengo ni idea. Yo me acuerdo de comprar alguna y en una salía, no recuerdo si con motivo de la primera parte o de la segunda, ahí salía el Michael Dudicoff con el tema de los ninjas. Qué grande, es muy grande, es muy grande estas películas, ya sabéis que soy fan total. Bueno, un día sí, hay que traer alguna de ninjas por aquí. Pero vamos, que si la gente es... lo que es la saga, la primera, la segunda, ya las demás son totalmente olvidables. Pero la primera y la segunda son... la segunda con los ninjas esos que son como genéticos que les hacen... Sí, sí, ninjas de colores, eso no puede faltar. Ninjas de colores. No puede faltar nada, eso es... Luego decían, del Final Fight y del esto, cuando les cambiaban de color y aquí, pues lo tenéis, ya está. Ninjas de colores, color blanco, color... Como los Power... Como los Power Ryevka. Todo lo que pasa. ¿Para qué vas a cambiar al tío de Stripe? Pues, claro, color diferente ya tienes diferentes enemigos. Sí, sí, sí. Pero aquí igual. Uy, qué grande. Sensacional. Bueno, pues, siguiente que tengo. Tengo Dari, que esto no sé si la conocéis. Esta la puse yo cuando estaba funcionando el canal de live stream. Sí. También se llama Clock and Dagger, creo un originario o algo así. Bueno, el caso es de un niño que tiene ahí un cartucho del juego Clock and Dagger. Y, bueno, lo andan persiguiendo por ahí porque el juego tiene ahí, algo tiene ahí, un microchip, un no sé qué rollos. Y, bueno, ahí hay un plan como si fuera de espías y de todo esto, con persecuciones por ahí, por San Antonio, creo que es. Por San Antonio y en Tresas, qué grandes. Como por el Álamo, el Fuerte del Álamo. ¿Te has pasado la de, bueno, la de Cocún, por ejemplo? Esa la iba a decir... Ah, mira, Cocún, vale, sí, 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 la tenía. Cocún, la del huevo. Yo hace años que no lo... Eran huevos, ¿no? ¿Qué cojones eran? Cocún era la de los marcianetes con los de la tercera edad. Verdad, pero los tres se rejuvene... O sea, les entraba otra vez la juventud porque eran huevos de los otros, de los... De los aliens. De los aliens, ¿no? O sea, plantaban los huevos y los huevos tenían propiedades generativas. Hace mucho que... Yo recuerdo de verlo en la época. Esta es la típica película que no he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Y me acuerdo de los paisanetes... Además, que salía en esta película el de Locke Academia de Policía. Sí. El Mahoney. Mahoney. Steve Wittenberg. Steve Wittenberg. Steve Wittenberg. Te dejaste también al principio, ahí brevemente, la de Pesadilla en el Mestreet 2. Sí, la 2. ¿Dónde está Pesadilla en el Mestreet? Era Nightmare on the Mestreet. Es de las primeras. ¡Hostia! Sí, 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 sí. La de la muerte... Bueno, ¿cómo era la muerte? No, la venganza de Freddy. Sí, sí, Freddy Revenger. Sí, efectivamente, la venganza... La de Freddy Revenger es la de que se lía en la barbacoa al final de la película que sale de la piscina y empieza a cargarse a todos ahí, ¿o no? No. Yo, estas películas... Es que se me juntan. Sí, yo las vi todas, tío, pero es que no sé qué más me armo y yo no sé qué es una cosa ni qué es otra ni nada. Y también, pues, bueno, la que dijo aquí Jorge, la de Comando, que está ahí en la lista. Sí, la de Comando. Comando, hostia, sí, mira, eso me la había pasado, eso sí que no la tenía yo fichada aquí. Comando, Comando que la tenéis, bueno, ya sabéis, si queréis la botáis ahí en la información del vídeo, ya están habilitadas las... Si no las veis o algo porque estuvierais, recargáis, que el enlace lo puse ahora, ¿vale? Recargáis el vídeo y ahí tenéis el enlace. Tenía la de Death Wish 3. Hostia, qué rica, qué rica. La gente sí... Yo creo que es que... Porque de Yo soy la justicia me parece que hay cinco o seis películas que también es de la canon, pero esta, la tercera es la más... la sensacional. Sí. La mejor en todas, la tercera. Tienes también la de ahí, la de El Día de los Muertos, que es la última de la trilogía de Los Muertos. El Día de los Muertos es la que está en el buque militar, que le enseña... Ah, vale. Sí, esa, esa, que enseñan a un zombi ahí a... A conectar uno y a... A apuntar con una pistilla. Esa sí que es un poco... Esa es de muy bajo, de muy bajo. El tío ahí, Romero, de ya tener poca pasta. No. Pero a ver, esa, lo que profundiza de la de Romero es que están ahí en el búnker y se pelean así como hay indiferencias entre los científicos, los militares, y hay una tensión ahí que al final son peor los vivos que los muertos, quiere decir la pena. Hombre, Los Muertos lo único que quieren es... Jalar. Jalar. Y los otros lo que hacen es son putas enteras. Pero bueno, que también si la de género zombi, si la quiere echar un vistazo, está entretenida, vamos. No es como La Noche de los Muertos Vivientes, pero esta película está entretenida. A mí sí que me... Sí. Luego, a ver, yo tengo por aquí la del color púrpura que era de Spielberg, ¿no? De temas raciales y eso, si no recuerdo. La Guppy Goldberg me parece que sale aquí y el de... y el de arma letal, el negro. Danny Glover. Danny Glover, sí. Danny Glover. No me equivoco. Bueno, más, avanzamos. Tengo un buen enemigo mío, una película que pusimos... que puse ahí en Live Stream. Muy buena película. Sí, muy buena. Sí, muy buena. Sí, muy buena. Con el marcianete por ahí. El marcianete. El negro que es Luis José Junior, que es el de Águilas de Acero. El... Cierto, cierto. El que le enseña al chico y tal. Sí, sí, sí. Y otra película que habría que revisitar, ¿eh? Águilas de Acero. Águilas de Acero. Sí. Y, bueno, tengo aquí también... bueno, de los Seawocs y tal. Tengo exploradores. Exploradores. No, espero... Los Seawocs, ¿por qué quieres pasar a los Seawocs? Los Seawocs. Todo el mundo quiere borrar a los Seawocs. Yo a los Seawocs, lo que pasa es que no vi yo películas de los Seawocs. Yo solo me acuerdo de ver los dibujos. Yo vi la película esa de los Seawocs. Sí. No vi yo ninguna. Yo la borré. Yo la borré. Yo la borré. Yo la borré. De la película de la amenaza fantasma y aborro a las escenas que sale ya Jar Binks. ¿Qué han tenido que hacer eso? Y tiene coherencia, ¿eh? Jar Jar Binks está confirmado que no va a aparecer en... ya lo dijeron, en las nuevas. Mejor. En el episodio 7 en adelante, sí. Pueden aparecer los... ya sé, que tú prefieres a los Seawocs que hay a Jar Binks. ¿Hay esperanza con las de Star Wars nuevos, Mario Jorge? Yo tengo esperanza, porque J.J. Abrams a mí me gustan en las de Star Trek. Sí, como el final de Perdidos. Bueno, el final no, y toda la serie en general. Bueno. Menudo crack. Pero las de... la de Misión Imposible 3 la hizo él y, joder, está de puta madre. Pero, bueno... Y aquí, ¿qué pasa? Que Harry... o sea, Hans solo envejece y Chewbacca no... Que es Benjamin Button, Chewbacca. Que en vez de... Se teñó, se teñó. No, mejor. Efectivamente, le teñeron. Lo real. De marrón y ya está un poco duro. Sí, sí. Se teñe cada... cada 10 años, se teñe y ya está. Yo eso le saca a viejas glorias ya tan... Ya, a ver, Mark Hamill dijo, dijo Mark Hamill, si es un fan de Star Wars, no sé, no vais con unas expectativas muy altas. Y como que es una película nueva. Como que es algo nuevo que no tiene relación con lo otro. Es lo que dijo él, algo ahí. No, pero es que... Mira, ya haciendo... Para hacer estas cosas, una de dos, si lo vas a poner Star Wars o lo que sea, haz una especie de reboot, tal, reinicia y no te empieces a liar la manta a la maneja con cosas que han pasado anteriormente. Porque es que haces un Galimatías que al final no... No, no, es mi parecer. Claro. Bueno, por aquí dice... Waldo dice que promete Star Wars 7 y Peliculón, enemigo mío. Sí. Peliculón. Bueno, pues Exploradores tengo por aquí. Exploradores, yo no sé si la conocéis, como un buenísimo Ethan Hawke ahí, que se construyó ahí como una especie de nave espacial. Y van por ahí los niños y tal con la nave espacial o una movida así. El malogrado, el malogrado este que murió, que salió en Indiana Jones en la última cruzada al principio. ¿River Fennig? Sale River Fennig también. Y no sé si sale... Vamos a ver, os voy a decir... River Fennig, River Fennig, sí, sí. Sale River Fennig, no me acordaba yo de él. ¿Y el tercer niño quién es? Jason Preson. ¿Quién es Jason Preson? Con dos S, Preson, así según suena. Jason Preson. Vamos a ver quién es Jason Preson. Pues trae que salen Gremlins 2 y las demás puede que no las conozca. Trae, nada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no he películacas. No sé quién serán Gremlins, si os debo la verdad. Gremlins, otra también que podríamos revisitar ahí, ¿eh? De esta nos tocará hablar a ti y a mí, Jorge, pero con respecto al videojuego, ¿eh? Sí, del Gremlins 2. Tarde o temprano ahí lo tendremos que traer a colación. Más, más, exploradores. A ver, yo luego ya tengo en la F, en la F era de, bueno, una nueva de... De esto, de viernes 13, que ya no sé si es la quinta, parto la virgen, no me digas ya ni de qué iba ni de nada, porque ya ni me acuerdo. Y Fray Night, que es Noche de Miedo aquí, ¿no? Noche de Miedo. Noche de Miedo, la del vampirete que está ahí en la casa de al lado. Peter Wilson. Muy buena película, la de Peter Wilson. Lo que más me llamaba a mí la atención de esa peli era siempre la portada, ahí con la... Ah, la boca, sí. Sí, encima de la casa, ¿eh? Daba miedo, de verdad. Esa es la que tengo yo puesto ahí en Twitter, tío, así de fondo, tío. Es que esas portadas, esas portadas cuando íbamos a alquilar o cuando íbamos con nuestros padres, eso es VHS con esas portadas hechas a mano, ¿no? Como ahora, que es una cosa genérica. Sí, sí. Y ahora hay portadas que son verdaderas horas. Pero hay pelis hoy en día que hay gente así de que las hacía, tipo estas de Noche de Miedo, que las hacen tipo eso, ¿sabes? Pero claro, la mayoría de posters y de hoy en día no es una imagen del tío en la peli así con fotos sobrecortadas. ¿Quién no ha ido al videoclub o le has dicho, por ejemplo, a tu padre o tu madre, oye, dile al del videoclub, que es el cartel de tal, a ver si me lo puedes guardar. Sí, no, yo conozco gente que lo hace, y hasta con los videojuegos. Sí, no, mira, un chaval me dijo, la de Pixels esta que van a sacar ahora de Adam Sarge, de los marcianos que van ahí en forma de videojuego, dijo uno, hostia, guárdame el cartel. Pero bueno, yo ahí no lo vi el cartel de Pixels. Vamos a ver, yo luego ya paso a la G. Paso a la G. Joder, ah, sí, 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 porque digo, en la G, los goleys. Los goleys esta era de unos muñequetes también. Que salen así como del váter ahí en el póster. Yo tengo toda la chava. Sí, porque es verdad, hay varias películas de esto, ¿eh? Hay cuatro, que yo sepa, cuatro, tres. Mario, Mario, la primera es la del que el tío tiene la casa. La casa, sí, exacto. La casa y va haciendo los ritos esos y se va rayando ahí. Sí, y al final hay un pifostio de la hastia. Sí, pero que la gente lo vea porque parece, parece, parece y al final no sale nada de sangre. Los bichos en el matar putean. Putean, no. Sí, y sobre todo de la dos, o sea, de la uno en adelante las dos son más putear, sí. Digamos que es una explotación de Gremlins, sí. Estaría Gremlins, los creepers y los goleys. Y había otro que, no sé si será de esta época, no, creo que es del 88, se llama Munchies, tío. Los Munchies, sí, que me la pasaste. Esa ya es un poco ya para, eso es darlo de comer aparte ya. Sí, dicen por aquí, qué grande gafé. River Fenix era amigo de Antonio Vega. Sí, sí, esto se llegaba a ver como lo he visto. Y Joaquin Fenix, yo no sé si es que tiene la, vamos, que es él así físicamente, pero es un tío que siempre yo lo veo. Me gustan mucho las películas que tiene, he visto varias películas del hombre, pero tiene como cara enferma el tío. Yo no sé si es de darle también al bongo-bongo. Sí, que tiene razón, tiene una actitud muy pálida, muy... Sí, como descompuesto, ¿no? Yo la última que la hacía con este que le pillaron el tío cocaína, con el Phyllis Hothman, una película de los años 40, no sé qué, y el tío bebe gasolina, que le coge... Un rollo muy raro, mago. Pero mira, tengo que buscarme la... No, vamos, yo vi 40 minutos y dije, esto no va a ningún lado. Y siempre me quedará ese rollo de si el tío es así de verdad o es que está así de darle a todo. No lo tengo claro, tío, tiene una cara muy enfermiza el pavo. Tiene buen aspecto, tiene buen color el tío, tiene buen color, como dicen los paisanetes. Dice Carlos Matazombis que los muertos vivientes, que lo de la pasta que era por diferencias con la productora, yo no sé. Sí, esa película podía haber estado mucho, mucho mejor. De hecho, el único escenario abierto así es al principio, que está en una ciudad ahí buscando supervivientes, ahí con un megáfono. Y se empiezan a llenar zombies y se tienen que pirar, porque está todo super petado, pero muy buena, tío. Está bien, la película está bien. Y los FX, muy buenos, de Tom Sabini. También de Romero, la de La tierra de los muertos vivientes, la pusieron, a mí sí que me gustó. Yo lo fui a ver al cine, tío, ese con un color. A mí sí que me gustó, fue una película que sale el de... Yo le guisamos y otra vez Dennis Hooper. Pero el protagonista es el del mentalista, el hombre... Y a mí sí que me gustó, pero tiene el diario de los muertos vivientes, me parece que va con una cámara, un rollo de película. Está bien, a mí me gustó, pero luego hay otra que se empalma con esa, que se llama La resistencia de los muertos, que van a una isla, unos militares... Pero eso ya es mal, ya... A mí no, 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 eso no. Vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, la siguiente está claro cuál es, que es los Goonies, que la tuvisteis para votar a ella y quedó a dos puntos de Demons. Un poco vamos a contar de los Goonies, que ya que no sepa la gente, ¿no? Y carátula mítica para los Goonies. Hostia, es impresionante. Una carátula... Era del VHS que típico que cuando... Sí, el Ocluo. ¿Cuántas veces habremos alquilado esa cinta? Qué pena, qué pena esto del arte, del arte en las carátulas, de las películas, de los juegos, de... De los videojuegos, mira qué carátulas teníamos en los videojuegos y ahora pues son cosas genéricas que, bueno... Ah, mal, mal. Bueno, H, yo no tengo nada puesto en la H, yo no sé si veis por ahí algo que queráis decir. Está el nombre este de la Máscara de Hierro, pero yo recuerdo desde una, pero más nueva, como... La de DiCaprio. Sí, de los 90, por ahí, debe ser, ¿no? El Honor de los Prisies. Sí, también. Esta es de Mafioso. Eso no la manejo yo. La manejo. Luego la siguiente que tengo es Invasion Us. ¡Oh, qué rica! ¡Qué rica! Aquí el sacro no arriesgándolo todo. También de la... También de la canon. Si no... Si... Para hacer estas historias tenía que ser la canon. Este tenía... ¿Cómo eran aquellas...? Este tenía una que eran varias partes... Sí, desaparecido en combate. Desaparecido en combate era, ¿eh? Bravok. Y la... Y la de... Y Delta Force. Delta Force, debía de ser la... Bueno, desaparecido en combate también es Mide. Sí, vale. Delta Force, igual decía yo. Esa Lady... Lin Marvin en la primera. Qué grandes, tío. Qué... Increíbles. Esa la de Delta Force, yo flipé cuando la vi. Que salía Chuck Norris con una moto ahí, con misiles y tal, ahí. Que dije, yo soy una fantasmada, pero bueno. Esta de Invasion Usa, si no recuerdo mal, es cuando se meten los rusos en Bahía de América o los cubanos. Yo no me acuerdo. No, estás confundiendo... Igual estás confundiendo también con Amanecer Rojo, ¿eh? A Amanecer Rojo, pero en esta también pasa algo de eso. Sí, pasa algo de eso, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es el mejor para salvar a Estados Unidos que Chuck Norris? No había ninguno más en ese momento. Supuestamente quería sustituir a Schwarzenegger ahora de gobernador, hoy yo algo así. Así que... Anda, el tío es un integrista de estos radicales, ¿eh? Del tema de las armas y de... Sí, sí, a los Chanton Heston, a los Chanton Heston. Sí, 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 es un... El tío, no sé, se flipó mucho con estas películas o yo qué sé. El tío este salía al principio, es también del karate y de todos estos rollos, ¿no? Sí, salió en la mítica lucha con Bruce Lee. Sí, sí, yo creo que... Y en la operación dragón o señalado por la muerte. Hostia, ahora me pones... Sale luchando en el... Aquí me voy a lanzar a la película. Me pones a mí ahí. En el coliseo romano sale luchando o algo de eso. Sale por ahí sin una... Sí, sí, pero vamos, él sale con el Bruce Lee, eso sí que lo recuerdo. Sí, sí, que le mete el Bruce Lee, le mete un eso ahí y se queda con media mata de pelo. Salía por ahí también en la dojo, recuerdo yo de la época, por ahí de portada, el Chad Norris, qué grande. Hija, y en teletienda cuando se quedan dominales, que me voy a decir, que fiesta en su época, decía, pero qué coño me está contando. Sí, sí, y... Y está, salía también, ojo, de la serie de Walker, tío, de Ranger de Texas, que salía ahí el tío que tenía... Que tenía ahí, que tenía ahí una academia de karate, iba ahí con los chavales. Sí, y te daba al final la lección de, yo qué sé, chavales, no toméis drogas, o chavales, si las pilláis, mirad a ver si os lo dejan barato. Es increíble esta reconversión de Peña de esta mítica que últimamente leía también, bueno, ya es algo, lo había visto hace tiempo, lo del último guerrero, que por lo visto es un integrista católico de la Virgen, pero de esto que anda predicando por ahí... El último guerrero está muerto, ya. ¿El último guerrero murió? Sí. Ah, pues andaba, yo recuerdo que leí en alguna ocasión que el tío andaba por ahí... Ha muerto, yo no sé si hace unos años o... Ay, amigo, o sea, ahí andaba, y este último día leí el... Mira, el 7 de abril de 2014, hace un año. O sea, el año pasado murió. Bueno, grande último guerrero que andaba por ahí predicando la palabra del señor, sí, señor. Y este día leí, que no recuerdo cómo se llama el tío, el de salvados por la campana... Campana, no, 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 perdón, hostia, ahora estoy confundiendo... Hay uno que está perdido. El de salvados por la campana... Campana que es el script, el script. No, no es ese, es que, joder, tío, no me acuerdo si es eso o el de... No, no, no es de salvados por la campana, es de... ¿Cómo se llama esta otra serie? Ah, mítica, tío. Sensación de vivir. No, que vivía en una casa, no matrimonio con hijos tampoco, que es la que sale el hombre. ¿Que el tío era cura? ¿Que la han acusado de pedófilo también? No. Joder, era un guaperas, cagón en la virgen, ¿cómo se llamaba? Si era muy mítica, tío, de por la estar. Que el tío leí, que está metido también en el tema... ¿Los problemas crecen? Los problemas crecen, creo que es ese, tío, el guaperas, que está metido también en el rollo de andar por ahí predicando y... Y predicando, el... El gran rollo integrista y echándole a los gays y la virgen, ¿no? Los problemas crecen, el... Yo no recuerdo cómo se llama, y sé que leí la noticia, pero esto está, no sé, a... Yves Carlero. Es, 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 hará un mes, una cosa así, no mucho, ¿eh? Mario, yo no sé... Dime, que estaba hablando... Me oigo doble, no sé si... No, no... Vale, ahora, 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 ahora me parece que... Eh... Y está, está, y lo leí, que está el tío, pero en modo talibán total, ¿eh? Sí. Que, además, es más, leí que se dedica, tiene películas... Porque el tío no, no dejó de hacer... Pero que tiene películas de esas de rollos del cristianismo y tal. Porque en Estados Unidos hay cine específico, por ejemplo, para católicos, hay cine típico de negros, porque es verdad, que solo salen actores negros, negros, comedias de tal, cine para ellos, e incluso videojuegos, solo hay videojuegos para el tema de la gente religiosa. O sea, para la gente que eso hay videojuegos específicos, son la... Sí, yo leía que... Sí, el de 50 Cent. Es el que hay eso también, que anda metido en el rollo del integrismo también. Sí, hay uno también, de 50 Cent, que se llama Blood in the Sun, o algo así, o Sun... Pues ya estaba, sí que leía que, por lo visto, como dices tú, Jorge, que sí que hay un mercado de la Virgen con las películas estas de... Por lo visto que sí, tío, que es que sacan pasta, que ganan pasta con eso, yo no sé, tío, yo no tenía ni idea hasta que lo leí, flipé en colores. Estaba ahora, y tenía unas cuantas películas el pavo, y iba a hacer ahora, por lo visto, otra, pero todas relacionadas con el rollo que se le da por ahí. Sabemos que allí todo, son la hostia de extremistas con el tema, ya ves, aquí no lo hemos visto, esto de predicadores, ni gente que monta una carpa, y por lo menos en España no... Yo no lo vi tampoco nunca, ¿verdad? Aquí, vamos, el que quiera ir, que vaya a la iglesia, que eso está bien, el que quiera ir a la iglesia y... Sí, es una cosa rara, y tiene... los yankees lo tienen todo patas arriba, tío, y parece que cada uno hace más o menos... Que sale todo esto de la iglesia y esto, ahora que hablamos de la serie de Truth Detestis, ahí... Truth Detestis... Que sale hasta la segunda temporada, a ver qué tal. Sí, ahí están en ella, a ver, la primera... A mí me moló. Me moló, pero muy lenta. Muy lenta, y los diálogos que tiene los dos... Hay que estar despierto, porque como te pillas de esto que vienes de trabajar en la noche, dices, bajón de tensión. De hecho, a mí me pasaba, con la musiquilla esa por de fondo, dando leña, uuuh, uuuh... Sí, 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 hay que estar muy concentrado, ¿eh? Está muy bien, además, es una serie muy cortita, no sé si son... ¿Ocho capítulos la primera temporada? Sí, correcto, ocho capítulos. Y autoconclusivo, y está... la serie está muy bien. Yo la recomiendo, vamos. Hay que aguantar el tirón del primer, según capítulo, primer o segundo, para que se caliente el tema. Es una serie... Además, será esta chica, la... de Alexia Dadarios, que enseña... Ahí mame ya... Recomendación total, sí. Ahí está, ahí vamos. Bueno, saludos para Estefanor y Juan José Camacho. Y dice aquí Gaffe, y ahora sí que vamos a avanzar ya, para no trabarnos más, que el Screech anda metido en el porno. Y que tiene un libro de memorias y la Virgen Santísima. Sí, sí, sí. Qué grande Screech, ¿no? No lo sé, porque yo no he visto ninguna película. No, pero hay una peli que se llama, ¿cómo es? Dixie Roberts, el niño prodigio, que sale Frank Stallone, sale Screech, sale el de los Goonies, ¿cómo se llama? El Corey Feldman. Salen todos ahí como que hacen una timba ahí, como dicen, somos aquí secundones. Mira, Corey Feldman igual. Corey Feldman hizo una película aquí también hace unos años española. Corey Feldman le llamas tú y dices, me voy a casar. Oye, Corey, que te doy, yo que soy un bocata chopper, te invito a cuatro copas y el tío aparece y te hace lo que quieras. El tío es productor y, bueno, no sé si director también, que lo recuerdo, que las vi no hace tanto, de las otras dos partes que existen de jóvenes ocultos. El tío es ahí, el gallifante que maneja el tinglado, ¿eh? Qué grande. Sí, el otro que salía con él, el Corey Haim, que murió, vamos. Sí, Corey Haim, sí. El Corey Haim que murió, murió de la... De la gordura. Vamos a ver. El otro que se metió con él. Ah, bueno, va, sí. Yo aquí ahora doy un salto hasta la M. Hombre, la... Hombre, te pasaste la de Legend. Legend. Sí, y la de... Legend vale, Legend. Y Light for Forza Vital también. Esa no la controlo. Legend es... ¿Salía el amigo...? No. Sí, Tom Cruise. Sale Tom Cruise, ¿no? Sí, sale él, ¿no? Esa yo la tengo muy... Yo la tengo... La de Light Force, no. Borra el disco duro completamente. Esa... La de Legend está muy bien, lo único que la ves ahora y es un poco... Un poco empalada, un poco. A ver, tú, Chris, parece un poco... Porque, bueno, está aquí también la Isla del Tesoro. Es que la Isla del Tesoro yo ya no sé ni las que vi. Hay 50 versiones. Vi todavía no hace tanto una así bastante nueva, se puede decir. Bastante nueva. No sé de qué año, a lo mejor de los 90 o... No sabría decir el año. Pero... Y todavía la vi y no hace tanto. Y de la Isla del Tesoro hay incluso blanco y negro. O sea, que no... Esto del 85 yo no sé si la vi, no la vi... Pues... Esta de Light Force, de Forza Vital, es también de la Canon. Y esa te va a gustar. Esa también puede venir aquí porque va de vampiros que chupan la energía vital de las personas. Y ese te va a gustar. Y rollo apocalíptico. Y rollo apocalíptico salen al final... Es que está muy bien, no se puede hacer spoilers. Va del espacio tal y sale tipo... Está muy bien esa película. Oye, Lulú de noche no será de las edades de Lulú y de todo. Bueno, sí, tiene que ser de jodienda, fijo. Con ese nombre no puedo fallar nada, ¿no? Lulú de noche. Germán, Antonio Resines es un director de tanto cuidar Lulú. Una prostituta, sí, sale en petas y culo. Es española, está... Estaba en clase. A ver si está la Maribel Verde. No, pero bueno. Dale hasta el Gran Wyoming, pon aquí. Joder, qué grande. Alguna teta se le ha suelta. Pues yo la gente que tenía así fichada era Madmas en la Cúpula del Trono, ¿no? Bello en Thunderdome. Ahora que estamos con la de Madmas, que vosotros la habéis visto, ¿no? Yo no la vi. Le comentaba antes fuera de cámara, Mario, que sí que quería ir a ver a los dinosaurietes. Mundo, Jurassic World. Uf, no me motiva a mí eso. Ya. Yo entiendo cuando pasó lo de la Batmanía. Yo la supe como todos y flipamos con Batman, camiseta Batmanita. Pero a mí el tema del dinosaurio, tío, no me... A mí no me entró por el ojo. Hay gente que se flipó con el tema de los dinosaurios. Yo quizá en cursión de informática me decía el profesor que cuando salió la peli de Jurassic World... O sea, de Parque Jurásico, perdón, en el 95, por ahí, 94, que había unos ratones así con forma de pezuña de dinosaurios y que... Arramplaron con todos la gente ahí en la tienda en su día. Oye, hay salseo rosa aquí en el chat que dice... Que ya lo he visto. Que está en el talego por trincarse al compañero de piso. Por apoyar a su compañero de piso, pues es la... Yo no me la imaginaba... Un saludo por la campana y tal. Yo no me la imaginaba apuñalando. También el... ¿Cuál fue? ¿El Power Ranger Blanco? Ah, sí. No, era la manchana. Uno de esos, sí. Yo no sé cómo fue. Es que son muy... Es lo de Hollywood. Debe de haber un puterío de dimensiones que no se debe superar ni de coña. Es increíble. El Skrits en el talego. Lo mismo lo metieron ahí en... ¿Cómo se llama? En el penal de Ocaña. Vaya grande. A ver... No lo sé. Más de la M, más más... A ver... No tengo... Creo nada. Hasta mucho más adelante, ¿eh? No, yo no controlo más de la M. Así que se puedan... De la M, sí. Reconozco la de... European Vacation, que es una peli de... Una del amigo de Jorge, de... ¿Cómo te gusta, Chevy Chase? Hostia, a mí me gusta, Chevy Chase. ¿Sabes qué le echaron a tomar por culo de la serie esta de Community, no? Ah, de Community. Es que salió la serie de Chuck. Que hacía de malo, tío. Que no... Que ese tío no le pinta a hacer de malo, vamos. Tiene clara de... Pues, Che, no sé qué les debió de pasar en la serie de Community, que les debió de... Pues no sabía, no sabía, ¿no? Sí, no sale. En la última temporada de las otras dos no sale. Que Chevy Chase ya está muy mayor, hombre, ya... También le podéis encontrar en esta de... De Acuse al pasado, que hace de técnico. Sí, sí. Mira, ahí sí. Para sus dos frasecillas y... Ahí está bien. Y luego es que yo tengo ya... Me voy... Ya casi porque a la P. Con la Oca Academia de Policía 2 y la de Porky's, que... No sé si es la segunda o la tercera. Porky's contraataca, ¿eh? Vamos a mirar. Pero debe de andar por ahí. Y si no es... Hay aquí una peli, tío, que se llama Pollo al guinaje. ¿Qué es la tercera? Pollo al guinaje. Sí, se abromete. Bien, bueno, como... Es francesa, ¿eh? Es francesa. Pollo al guinaje. Podría haber sido Pollo al guinaje o Pitucaleya. Pitucaleya, ahí, ahí, ahí. ¿Qué dices, Marcos? Sí, prefiero Pitucaleya. Pitucaleya, sí, señor. Pues ya está. Y yo no sé si tenéis vosotros alguna más por ahí, así de... No, la P. Esta de P. Ah, la gran aventura de P. Sí, sí, sí. No era del... Sí, es de Tim Burton, esa peli, creo. ¿De Tim Burton? Sí, pero del... El Peewee este no era el... Peewee era el de los porquis. ¿Sabía uno que se llamaba Peewee? No, no, no tiene nada... No tiene nada que ver. No, no, no. Este que hizo dos películas... A mí... Es de un tío que es medio retrasado, medio moncólico y hace paridas por ahí, ¿no? Un extraño hombre que se comporta como un niño y ama su bicicleta. Más que nada del mundo. Sí, es... Sí, está bien, sí. Yo la vi un montón de veces, pero bueno. Vamos a ver... Bueno, la R, la R sí. La R hay aquí un poco de material, empezando por Rambo. Mira, a Carlos Matazombi le gusta porque... Hombre, Carlos, claro, qué cojones, también me mola a mí. Porque eso es muy grande, muy mítico. Uf, el R tenemos... Rambo 2 está en claro. Guau, riquísima. Bueno, Rambo, las tres primeras son muy buenas. Son muy buenas, pero yo si me quedo con una, me quedo con esta segunda. La... Porque desde el principio hasta el fin es increíble. Increíble. Y tiene... Tenemos ahí el AR Reanimator. Buah, esa tiene que venir a quitar. Ya, esa molaría. Esta recuerdo de ver el... O sea, el póster. El póster era buenísimo. Era la película en el video, Blue, y nunca la llegué a ver. Pero sí que recuerdo de ver ahí... Salía el careto del tío, ¿no? Sí, es... Sí, recuerdo la portada más o menos, tío. A ver si va a traer aquí el póster o algo. Esta película la hay en... En YouTube íntegra también, si la buscáis. Y es... A mí me encanta. La segunda ya es un poco más floja, la novia del reanimator. Y luego la tercera, que es medio española, que sale el zapato. Y sale Santiago Segura, ¿eh? Sale Santiago Segura, ya es un poco olvidable. Pero esta primera es genial. Yo la debo de estar confundiendo. Sale como un científico aquí en la portada. Sí, con una jerica de color verde. ¿Cómo se llama el tío? No, no, yo estoy confundiendo con otro. Tú, a lo mejor... Jeffrey Combs, joder. Jeffrey Combs. Pero a lo mejor tú te estás confundiendo con Resonator. No, no. Pero sí, se confunden. Yo las confundía de pequeño. Ah, y Reanimator y... Y Resonator, sí. Que también la tenéis íntegra en YouTube si la queréis ver. Y es muy buena película. Y de... Sale aquí un monstruito, ¿no? Una calavera. No, no, esta sí que no me suena. De HP Lovecraft. Sí. No, no. No sabría decir yo ahora. Un día hay que meterse con el tema de las películas basadas en escritos de Lovecraft. Eso estaría interesante. Sí. Nota de apunte. Bueno, ya está que... Red Sonja, el retorno de los muertos vivientes y Rocky IV. Sí. Red Sonja que... A mí me pone Red Sonja. Nada, que es lo mejor. Sale Conan el bárbaro. Sí. Porque iba a ser como una tercera partida, pero que le liaron a este y al final no pudo ser y tal. Hicieron eso y la película es mala, mala, como... Sí, bueno. Más buena. Qué grande. Y la de Retorno de los muertos vivientes está bien. Sí, estas son las de pan de coñeo. Sí. No, Marcos. Esta Marcos tienes que verla. Sí, debe de ser medio comedia, medio... Sí. Sí. Hay dos partes, ¿no? Sí, hay tres partes, mira. Ah, tres, que me pasaste la tercera, pero la tercera... Tercera... No, claro. La uno y la dos, la tercera. La uno y la dos. Son... Zombis, pero, bueno, tiene su cosa, ¿eh? Sí. Son plan zombies, coño, que la gente les eche un vistazo porque... Como bien estas cosas. Pero, o sea, son zombies, coño, pero que se comen a la peña, ¿eh? No va a ser todo... Ah... Estos, 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 estos les mola... Van a por los cerebros. Sí. Son los que... Con el cerebro, pero... Cerebro, 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 además de que lo que le quita, lo que le quita seriedad es cuando sale el otro al fondo y diciendo, oye, cerebro, cerebro, ¿sabes? Que luego lo paredaban. Y incluso la segunda parte de una escena, que es el uno con una chupa ahí de Michael Jackson ahí, que se lo carga. Cuando le doy la correnta eléctrica y se ponen como Michael Jackson. Sí, sí. Ahí con la... Es que la dos, tío... La dos, tío, es del 88, creo. No sé. Está muy bien, pero es lo que dice Mario, o sea... Sí. Es... Joder, es de zombies. Tiene su tema, pero... La dos, la dos, la voy a recomendar yo para la próxima vez. Joder, joder, joder. No, no me acordaba yo del zombie que sale con... Igual que Michael Jackson, le dan energía eléctrica a ti y se pone a hacer el film. Muy bueno. Bueno, vamos a seguir. Venga, Rocky, bueno, Rocky IV, nada. Puedo comentar a mi película. Esta la llegué a tener yo hasta en VHS. La llegué a tener yo del flipazo ahí. ¿De cuál estás hablando? Rocky IV. ¡Oh, Don Lowren dándolo todo ahí! Maravilloso, maravilloso. Y la Bridget Neils metiéndole ahí anabolizantes y de todo ahí. Sí, 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 sí. La la tope. Bridget Neils... Ahí se la cepillaba el estalón, ¿eh? A la Bridget Neils. Era la mujer de él, ¿no? Era la mujer de él. Pero que te iba a comentar yo. La película está muy bien, pero el final, cuando da el discurso Rambo de Amigos Palacios con el morro torcido, eso es para, vamos, para mear y no echar gotas. Impresionante, tío. Pero tiene la... Además, es muy de tipo videoclip, cuando está el que le ves al Iván Drago y que le va empinando la cinta de correr, casi se la pone en vertical y el tío ahí dándolo todo y está el estalone ahí en... Aquí es la canción de Burnin. La canción de Burnin. De Survival. Sí, es casi hora y media, un vídeo musical de hora y media. Si lo veis ahora, tiene menos diálogos que una película porno. Es casi todo música e imágenes espectaculares. Imágenes, músculo... Bueno, es buenísima, buenísima. Buenísima, está muy bien, está muy bien. Bueno, el secreto de la pirámide. Esto hay que traerlo un día aquí. Sí, el secreto de la pirámide. Ah, buena. Serlo Holmes McGinn. Serlo Holmes McGinn. Es impresionante, es un película... Y otra cosa, el secreto de la pirámide, Carátula, también mítica, ¿eh? Sí, sí, sí. Carátula, también mítica. Una de las películas de estas que al año la alquilabas, yo qué sé, dos o tres veces. Sí, o verla en mítica por la tele también. Yo la conocí así. Sí, la tele me ha echado. Claro, que fue la primera película, si no recuerdo mal, que tiene efectos íntegros o el primero... La vidriera, sí. Hechos por ordenador o alguna... Luego, bueno, tenemos por aquí a Silverado, el Kevin Costner dándolo todo. Estaba ahí entre bailando con lobos este y todas estas. Bueno, ahí estaba el... ¿Qué hay de Kevin Costner? Kevin Costner cayó en desgracia, se dedica, está también metido en el rollo de la religión, ¿o qué cojones pasó con ese hombre? Es como... De todas maneras, no te preocupes, que si Kevin Costner lo pasa mal, necesita... Sería el canto. Viene a mí a Jorge y dice, oye, déjame... Sí, no, pero tú ves ahora... Yo, mira, mismamente he puesto ahora tal, y por ejemplo, el Cillian Murphy, que es este chico, el espantamájaros de las películas nuevas de Batman. ¿Sabéis quién nos diga? Sí, sí, el 28 días después, vamos. Ay, que necesito algo. Ya tiene una serie el chaval, está haciendo una serie, han salido dos capítulos, no me acuerdo el nombre de la serie. Y tienes Timothy Dalton, tiene otra serie... Hostia, no me jodas, anda por ahí, este hombre hizo Yisbon, ¿no? Sí, Timothy Dalton está haciendo con George Harner, que es también un desaparecido en combate, está haciendo una serie que es Penny Dreyfuss. Sí, Penny Dreyfuss, es la que te recomendé yo, Marcos. Que mezcla Frankenstein, mezcla... Dorian Gray... Está muy bien, que la gente le ha hecho un vistazo. Está la segunda temporada ya, hay unos capitulillos, pero yo voy a esperar a que estén todos para hacer un chute ahí de... Ya te digo. Steve Buscemi está por ahí, el Alec Baldwin también está en alguna serie. Yo este lo veía hasta hace poco, que bueno, ahora ya acabó el Ball and the Empire. Y acabó, ¿no? Sí, ahora ya acabó, sí, acabó, acabó. Empezó como muy bien, pero esa fue a menos, fue a menos esa serie. Y yo no sé si acabó más porque cortaron el grifete y no sé, se veía que iba a menos. A mí me gustaba, ¿eh? Sí. Pues yo estoy en la cuarta temporada de World War II. Sí, son cinco, cinco, acaban la cuarta, no me acuerdo, cinco. No, cinco, cinco. Retrojugones nos dice que Kostner es el padre de Clarken en Man of Steel. Ah, es verdad. No, yo vi la primera de su perro, o sea, la primera de estas nuevas que echaron. Sí, que es el padre que, atención, spoiler, hace la muerte más penosa de toda la vida por ir a salvar al puto perro. Y es que encima el otro, el Superman, le dice, tranquilo hijo, para que no muestres tus poderes al mundo, claro, pasas de salvar a tu padre adoptivo para que tu padre adoptivo vaya a salvar a un puto perro. Es que la escena no tiene ni pies ni cabeza. Ah, está la gente ahí, ¿con qué tiempo dura la peli? No, es hora y, a ver, os lo voy a decir a una hora veinticuatro, pero bueno, los créditos cortaremos, ¿vale? Porque también ahí vendrá la musiquilla y tal, y todo es siempre. Una hora veinticuatro, trae aquí que en el vídeo que tengo yo, y vamos, los créditos están, ya os lo digo yo. Bueno, vamos a avanzar entonces un poco rápido. Bueno, y lo siguiente que tengo es el Brave Fast Club, que es el club de los cinco mayormente, el peliculón que habrá que traer aquí y poner algún día, sobre la votación. Las colinas tienen ojo, la segunda parte, yo creo que vi alguna, no sé. Si la primera, la segunda, las... Yo vi las nuevas, las de Alessandre Ayas y las de... Las antiguas no las vi, pero la segunda creo que es un poco mala, vamos. La segunda es que... Básicamente, los que viven en las colinas tienen ganas de folleteo y se pillan a una para reproducirse. Básicamente, no, yo es por lo menos lo que entendí. Tú no te la viste, ¿no? No, yo no sé. Yo creo que vi alguna, pero no lo sé. Estas son las típicas películas que ves hace 20.000 años y ya borro completamente el disco. No, yo es que las antiguas no las vi, pero, o sea, yo vi la de 2004 y una se llama El retorno de los malditos, que es como una segunda parte. Joya del Nilo, Jewel of the Nile, Misterio del Nilo, de Made in Spain, ahí, dándolo todo. Tras el corazón verde, la primera parte es el corazón verde, ¿no? Sí. Y esto es la segunda parte. Sí. A mí me gusta. Bueno. A mí me gusta más la primera, pero son películas de aventuras de tal que ahora, pues, es un género que ha caído un poco en... Sí, porque ha sido aventuras desde que hicieron todas estas de la momia y tal, no hay mucho, ¿no? No hay así. ¿Veis películas en Antena 3? ¿He visto alguna copia de esto de Nathan Drey, de Indela Yes y tal? No, hay una que es una trilogía, una serie que se llama, que es una serie de películas que se llama El bibliotecario. Algo de eso he visto yo por ahí, pero esas películas más es para decir, bueno, el domingo ando de resaca este de Bajona, me voy a echar la siesta. Exacto. No, son películas... Y bueno, yo por último citaré un par de ellas, pero vosotros diréis, yo tengo aquí 20.000 aguas de viaje submarino, a mí me gustan todas estas, aunque la que más me mola de todas es la Ciudad de Oro del Capitán Nemo. Me gusta mucho esa película. Esa no la controlo yo mucho. Un poco clandestina, pero me mola. Sí, pero me suena mucho de irlo a Ciudad del Oro. Y bueno, resalté yo El vaquillo, por hacer un poco mención a lo que yo llamo al cine kinky de los años 80. Yo El vaquillo, El vaquillo y El torete, yo qué sé, la trilogía del pico. Oye, que saltaste el AW, la de una chica explosiva, ¿eh? Una chica explosiva y voluntarios de Tom Hanks también. ¿Cuál es la de la chica explosiva? Ah, vale, vale, claro. Están ahí camufladas con el título en inglés y algunas controlo y otras. Y la de voluntarios de Tom Hanks, que está muy bien, que sale John Candy, que van a hacer el puente aquel de Marras. No sé si la habéis visto. No. Pues la tenéis que ver porque estamos en ese lado con ella. Me la apunto aquí. A de voluntarios. Pues bueno, esto, todo en lo que se refiere al año 85, películas y demás. Ahora lo que vamos a hacer es desaparecer en pantalla durante la próxima hora y media hasta que acabe la película. Hora de 24, hora, bueno, hora y 20, no sé lo que durarán los créditos. Calcular por ahí, si estamos a las 5 y 20, volveremos sobre las 6, 20, 7 como muy tarde y pasaremos a destripar la película. Ya sé que estáis con la Champions, pero no sé ni a qué hora es, si os digo la verdad. ¿Qué hora es la Champions? A las 7 o a las 8. No lo tengo ni idea. Pero qué, a ver, un segundo, vale, Liga de Campeones, ¿qué es la final? Barça-Juventus. La final, sí, está ahí. Me omito de lo que opino porque no... De todas maneras... Ya, yo también lo omite, yo mira... No, 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 yo a mí lo del fútbol hace mucho ya que se me pasó la... Sí, yo ando un poco desconectado. Ando desconectado. De todas maneras, no os preocupéis, esto ya digo, se va a bajar. Con los equipos asturianos, con el Oviedo y con el Sporting y... Sporting el domingo, el domingo. Sí, ahora se juega el trío. Lo tiene, sí, lo tiene difícil. Tiene que sufrir, ha sufrido. Eh, pero... Y si no ver, si no ver más cosas ahí. Pues nada, eso, que no os preocupéis porque de todas maneras esto se descargará, se editará, eso sí es en la película y en el canal principal lo tendréis, ¿vale? Todo esto y lo que hablemos después lo tendréis en el canal principal. Así que nada, si os parece bien Jorge, Mario y a la gente, nos despedimos. Nada más que acabe la película, volvemos, ¿vale? Y comentamos. Yo, es una película que voy a descubrir hoy. Es la primera vez que voy a ver, así que... Yo, ante todo, pues dar... Gracias a la gente por haber votado esta película. No os vais a arrepentir. Vais a disfrutar una película etalena, de terror, muy buena y sensacional. Ah, una cosa, una cosa antes de empezar. Antes de empezar y ahora que estáis todos, o dos cosas. Primero, en la información del vídeo podéis votar ya la siguiente película, ¿vale? Entre las tres que hemos puesto. Comando, Rocketeer y Vampiros de Carpenter. Una de esas tres, pues será la que visionaremos después de que pase por el filtro del pueblo, de la votación, democracia. Y la segunda cosa, hay plan B. Si por un casual, y esperemos que no, esto se fuera a tomar por el culo, a ver si montamos un directo paralelo y podemos ver la película en live stream, ¿vale? Yo la tengo ya en live stream, sería poner ahí el play y poco más. Pero montaré un directo, eso sí, en el canal principal, ¿vale? A ver, abriré ahí el, ¿cómo se llama? El hangout este de Marras y ya os lo digo. Esperemos que no porque todas las pruebas indican a que debería de aguantar. Pero bueno, yo no pongo la mano en el fuego por si acaso que no nos vayamos a comer un EpiFile grande. Pues nada, gente, de verdad, ahora vamos a desaparecer y nos vemos en hora y media. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hola a todos de vuelta. Mario, ¿qué tal? Vamos a esperar un poco a que se incorpore Jorge. Sí, Jorge. Tremendo filme, tremendo filme. Yo ya digo que no, es la primera vez que lo veo y aquí acabo de enseñar en colores. Imagínate el que te pone en esto. Hola. Bueno. Sensacional. Espectacular, espectacular. Bueno, Mario ya lo había visto, ¿qué te ha parecido Marcos? Yo, espectacular, tío, espectacular. La verdad que no está mal, ¿eh? No está mal la película. Pasas bastante rica. Oye, la banda sonora, ojito, ¿eh? Sí, sí. A la banda sonora, ¿eh? Pero la banda sonora, encima, acompaña cuando te dice acompañar. O sea, tiene dos temas, especialmente la parte en la que se dan cuenta, pues, que la gente se está convirtiendo en demonios. Y es un sálvese quien pueda, que me tiene un tema rockero, no conozco quién hace la banda sonora, que ahí lo borda. Lo borda. Y el tema de la moto con la katana. Sí, es un grupo, ese es un grupo de heavy metal que se llama Aztec. Lo del final con la moto, bueno, pero lo vamos a comentar a continuación, lo vamos a comentar a continuación, pero espectacular el final, este es uno de los finales que... Sí, pero para recordar, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues, nada gente, a los que estáis ahora aquí bastantes, que sepáis que en la información del vídeo que tenéis para votar la siguiente película. No obstante, la semana antes de que la vayamos a echar, volveré a hacer un vídeo como el que hice la última vez y diciendo dónde, para emitir la película y para que sigáis votando, ¿vale? Para gente que esté despistada y pondré también el enlace, no obstante, como voy a bajar este vídeo y lo voy a editar sin la película para subirlo al canal principal, pues pondré ahí también el enlace, en la información del vídeo para los votos. Jorge Mario, Demos, 1985, director Lamberto Bava, apuntaban ahí, película italiana, decía, embajadores, esto no es americano, ¿no? No, además está por medio, está Darío Aguino, efectivamente, que es de especialista en terror italiano, y, hombre, es realización y producción, realmente la dirección, la dirección Lamberto Bava, y también dirigió la segunda, hay más partes, pero me da a mí que no son oficiales. No, hay una que te lo comenté hace tiempo, que se llama Demons 3, o Black Demons, y es como en África, y eso debe ser, vamos, Brofa... La segunda película, que es la segunda parte que yo creo que pasará por aquí dentro de bastante tiempo, es muy buena también, la segunda película es muy buena, muy buena. Yo creo que es algo mejor esta, pero la segunda tiene unos momentos épicos, pero bueno. Nos pedían por ahí Evil with... Evil Death, Evil Death, Pesadillas, Posesión Infernal, ¿no? Además, que esta es una película italiana que no es de estas películas de tipo de zombies, como Zombi, Zombi 2, Zombi 3, que son películas ya italianas, o como Los Bárbaros, o yo qué sé, o como estas películas de Mad Max. Hay una que se llama... Hay una que hablé yo en el canal mío, que se llama Ruedas de Fuego, tío, que vamos, esas Mad Max, y creo que es italiana, y es... Ahí, vamos... Pero bueno, oye, que a lo mejor hay gente que te dice... Ya muy bajo, aquí se nota un cierto nivel, un cierto presupuesto, y yo no la veo... Yo no la veo nada mala, vamos, yo veo una película de terror bien, con buenos... Tiene momentos, tiene efectos muy buenos y muy... Ey, que se acabó pillado, sí, se acabó pillado. No oyes tú tampoco a Jorge, ¿eh? Sí, se acabó pillado, ahora, 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 ahora. Sí, me han comido las ondas por aquí. Y nada, yo creo que, vamos, lo que he comentado, que no es una película de estas al uso que digas de terror, o otro director italiano como Bruno Mattei, pues especialista en hacer otras cosas como Terminator, Socking Dark, y todas esas cosas, pues que dejan bastante que desear. Ahí hablaban de Tiburón 3, qué grande Tiburón 3. Sí, 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 a ver, de este director hay una que a mí me gustó, no es tan como esta, que es que tú la viste, Jorge, la de Escena con el vampiro, o algo así, ¿no? La de, no sé si te... ¿De Lamberto Boba o de Darío Ayurto? Es que de, sí, de Lamberto Boba, creo. Bu, de Lamberto Boba. Yo conozco la de Demons 1, la 2, y luego hizo, me parece, aquella de Fantagiro, que la han echado, que fue una serie o no sé qué, que la echaron en Telecinco al antaño, maricastaño. Sí, pues eso. Para empezar Telecinco aquí en España. Sí, ahí tienes todas las partes del Fantagiro ese 5. Del Fantagiro que a mí no me gustaba. Yo tengo una que se llama Cena con el vampiro, que es del 88 de Lamberto Boba, a mí me gustó, tío. Y es distinta a la de Demons, pero que es de ese rollo italiano que dices, tú, joder, es cine italiano, pero así, estética, y qué sé, tirando americana, ¿sabes? Decían en su día que los italianos tenían la peor televisión del mundo, tío. Yo no sé si mejoraron algo. No sé, a mí me gusta la pizza y la pasta y los Ferrari, y Jorge y yo tenemos un Fiat, así que mira. Oye, os comentaba yo, os quería comentar yo, mirando un poco, yo no manejo, la verdad es que no manejo de este tipo de cine, pero mirando un poco a Lamberto Boba, este tiene una película aquí, que os lo voy a decir ahora. Sí. Devil Fish, el devorador del océano, esta la tengo que ver, le daba un 2,3 en la IMDB, o sea que esto tiene que ser buenísimo, esto no puede fallar nada. Ay, 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 es que estoy buscando aquí el... Bueno, también se llama Shark, tiburón roso en el océano, impresionante. O sea, ¿qué puede fallar ahí? Eso no puede ser el 84, o sea un año antes que esta de Demos. Tiene que ser espectacular, ya viendo la portada... Ah, el devorador del océano, sí, no sé, no la vi. Es impresionante. Sí, la portada que sale un bicho así... Pero parece un tiburón malote, no sé cómo, ¿eh? En una página que miro yo mucho, que es de cine de terror y fantástico y demás, que se llama Bando Movies, le dan un 4,9. Joder, aquí un 2,3, ya ves, esto no puede fallar nada. Tiene... La que no me gusta es una que se llama Disturbios en el cementerio, que es de este director, no, esa no me mola nada. Esa se pasó un... vamos. Y bueno, yo no sé, por lo que vi también por aquí, esta película está rodada íntegramente en Berlín, me imagino que en Berlín Occidental, estamos en el 85, el Muro Noca hasta el 89, si mal no recuerdo. Y bueno, y parte también unos estudios ahí en Roma y tal, que yo no sé, después de la película se quedarían los estudios. Oye, hacen el cine ese, lo hacen en polvo, vaya quiebra que montan ahí al final, impresionante, espectacular. Es sensacional. De los actores y de todo esto... Uy, de los actores, los actores... Los actores, vamos, vamos a decir, voy a decir yo que el negro este de las patillas, el chulo ese, que ese sale en la segunda parte haciendo otra vez... Sí, es que en la segunda parte reciclan, reciclan actores que murieron en esta primera, pero hacen otros papeles. O sea, el yonki, uno de los yonkis, bueno, el jefe de los yonkis que está de la... Hace el segurata. Hace el segurata a los yonkis. Te digo, la segunda, la segunda es aún más loca, está muy bien la segunda parte. O sea, pues tiene que ser ya fino, ¿eh? La segunda, a ver, esta primera era en un cine, todo, y la segunda es todo en un megabloque ahí de esto de apartamento. Pero tiene la parte del perro, la parte de la otra, del cumpleaños, la... La tele, la de la tele así que sale ahí. La tele que va saliendo a la mano. Vamos, es continuación, casi casi continúa, explicándolo brevemente, aquí vemos lo que se ha visto al final de la película, que hay como una especie de apocalipsis, lo único que debe ser, en la segunda, cercan la parte infectada, como que la aíslan, y los demás están viviendo en una parte, pues, no infectada, pero se lía, se lía parda. Sí. Pregunta del millón, que ya no me queda clara a mí. Sí. ¿Y esto empieza la comedia por el tema de la película o la película no tiene nada que ver? Porque... Yo creo que es el tema de la máscara. Yo creo que es el tema de la máscara. Claro. De hecho, no está solo el tomate en el cine, ¿no? Se ve que en el exterior... Hombre, ten en cuenta que el que sale en la película que está en el cine es el que sale al principio dando las entradas. Claro, las entradas, ese es el tío. Ese es el tío. El que se infecta la película falsa, o sea, el a ese es el tío de la máscara que da la entrada a la chica. Sí. El que está preparando ahí el... El cortado. Sí. El festival. Ese es el... El a ese. Destruye la película y no pasa nada, vamos. Nada. Eso era todo paranoias del negro, tío. Del negro, destruyó la película. Destruyó la película. No, es que hay una peli que se llama Cut, corten, que sale así un asesino, así, de una película a la que no acabaron. Y dicen, ah, es que destruyó la película. Y dicen, es que es la película, destruye a... bueno, al asesino y tal. Y nada. Buen argumento, ¿no? Ahí son... Sí. Es cine... De zombies, ¿no? De una... bueno, dos zombies, no se sabe muy bien. Demonios, como Goblins, sí. Sí, no sé. Como dice el título. Con los ojos ahí. Sí, pero tiene escenas, luego tiene escenas cuando, por ejemplo, están ahí en el... que salen todos ya, salen una jauría de ellos y tienen los ojos como iluminados y tienen el... Eso lo hicieron con unas lentillas fluorescentes y con las... sí. Y luego efectos de transformación. Sí, aquí viene la digital, nada, aquí es todo tradicional. Está tremendo el alien ese, el momento... Ah, sí, pero es el de la... Es flipante, tío. Es el momento dientes, que está muy bien hecho. Cuando le va creciendo los dientes y vas expulsándolos. Es que es la que se repite en la segunda parte también. Sí. Luego tienes el momento uñas, muy bueno. Sí. Pero que además que matan de diferentes maneras. Tienes que matan a machacar, o sea, machacan a la gente, matan a metiéndoles los dedos, matan vomitando... Un zarpazo y todo. Un zarpazo, o sea, tienes 20.000 maneras. Joder, ese... No, no, la verdad es que la película tampoco... A ver, es una paranoia, lógicamente, pero no está nada mal, ¿eh? Para... Es que imagínate. Está entretenida, además no dura nada, ¿no? Una 20 horas por ahí se despacha bien. Es cine dentro del cine. Ellos están viendo una peli del cine, que es la que comentas tú, la de... Que encuentran la tumba y tal, y es cine dentro del cine. Y me recomendaron hace tiempo una de terror, que se llama Terror en el patio de butacas, que sale... O sea, están todos viendo una peli de terror, y es una peli de terror de un tío que está sacándole así los ojos a uno, pero de esto que uno que se levanta a mear de la peli y va así... Y de esto que va al... ¿Cómo se llama? Arriba al... ¿Cómo se llama? Al cajado, a la azotea... No, donde la zona de arriba del cine, que es el entresuelo... Sí, no sé. Que lo llamaban aquí... El gallinero. Bueno, el gallinero, para que nos entrenamos tú y yo, Marcos. Va al gallinero ahí, y de esto que... Que se vea, aunque se encuentra un tío ahí, que está metiéndole mano a otro, y resulta que es una paranoia. Es como que la película que están viendo es la muerte de otro, tío. Y todas las muertes es todo uno ahí en el cine, tío, que sale reflejado en la pantalla, tío. Terror en el patio de butacas, tío. ¡Joder! Increíble. El cine este de serie B tiene una producción tremenda. Hay películas a reventar, lo que queráis, y un poco más. ¿O tienes algún que te hace pelis brosa? Vamos a hablar un poco, si os parece. Joder, es que es tremendo. Bueno, la peli así un poco de qué va el rollo, ¿no? Parece ser que todo empieza ahí con el reparto de esta premier, ¿no? Sí, con los flyers ahí de Palma 3-3, no un premier, sí. Ya anticipa ahí que llegan las dos pavas estas y que no saben dónde queda el cine. Y dicen, hostia, igual es un cine nuevo, ¿no? ¿Qué cojones pasa aquí? Pero, oye, entran, ¿eh? Esto es una constante, lo adelantábamos, las películas de terror, ¿eh? Ver la casa chungada, no sé qué, pero todo Cristo entra adentro, ¿eh? También, 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 también es una cosa chunga que todo lo que sea gratis, allí vamos. Claro. Te da igual, te dan una entrada para ver una puta mierda de lo que sea, pero es gratis, allá que vas. Oye, y la mujer esta del cine, la que controla allí, o sea, tiene un poco de cara de malota, ¿no? Es que, es que eso, eso despista al principio porque dices, esta tía está metida en algo, o sea, dices, porque mira un poco raro, tal, no sé qué. Sí, se hace la tonta, ¿eh? Sí, tal, pero realmente luego se va a tomar por culo igual que los demás. Sí, sí. Eso es lo bueno, igual que el tío, o sea, tú te viene un tío ahí con un cacho de máscara así, tal, y te da una entrada de cine. A mí me da más rollo, tío. A mí me da más rollo, vamos, que te, ahí. Me echaría la primera impresión que ve al tío así, con esa música, y la tía por ahí lo coge, pero joder, es que ese tío da mal rollo, tío. Y va la tía, y coge el flyer. Como dices tú, por un bocata de chopper. Sí, 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 sí. Y luego sí. Yo creo que... Bueno, ese embajador es gratis, si reparte mierda gratis se forman hasta colas. No, 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 pero eso está claro. Tú llegas, es como aquí cuando reparten, hacen la matanza y dan un cacho panceta en la calle, en la plaza mayor, está topetado. Esto es igual, todo lo que sea gratis, aunque den un cacho de cartón, la gente va... Sí, Marcos, en la feria aquí de muestras de Asturias, tío, cuando es el día del jubilado y... Impresionante. Es ahí lo más. Todo el periódico y por lo impresionante. Lo que iba a comentar, otra cosa que hace muy bien, lo primero, ponen tensión porque parece que a la tía la están persiguiendo, cuando tal, y eso ya te pone tensión. Y también una cosa muy buena, cuando van a hacer la entrada en el cine, rápidamente, sin más chorradas, te presentan los personajes. Vas a ver a, joder, a las dos amigas, a los dos colegas que van a atar, al negro con las dos tal, al matrimonio cascarrabias, al ciego con la otra, entonces te va presentando los personajes. Sí, está ahí todo el ecosistema montado en el cine, los que se están dando el morreo, los que están... Y luego más tarde aparecen los macarra, los yonkis estos. Los yonkis, sí, pero vamos, que eso lo hace, no te hace, pues cuenta la historia de la chica, que la chica la va... No, te cuenta, rápidamente va a lo que es el tema, se ve lo que es la moto, que no sé qué pinto, una moto, una katana, una máscara y un... Y un traje así de cuero, así, en plan... Pero que cuando se ven ahora ahí el guerrero americano, ¿no? Sí. Vamos. Yo una moto ahí, bueno, entras en un carrefour o en uno de esos y que has visto un típico coche y tal, pero en un cine ahí, pum, plantar una moto no... Ya, es como si aquí ponen, yo qué sé, la película de a todo gas y me ponen ahí un mustar en el cine, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para dar una vuelta aquí? Que para encima sea una tercera planta, que no hay... Y así que, nada, continúa, Marcos, que no sé por dónde... No, no sé por dónde lo había... Bueno, estábamos hablando justo del principio, de que entran ahí al cine y demás, están ahí viendo la película, bueno, todo lo que hablabas tú ahora, Jorge, de que te presenta a todos los personajes y tal, toda la fauna que hay ahí dentro... Y ahí, ya hay la máscara, que van a... que pues sale la típica... Bueno, es que quién se me imagina que si te pones una mierda de máscara y te vas a convertir en demonio. Pero decía el ciego... Estaba la otra tocando, la que va con el ciego, dice el ciego, no, no lo toques, no toques ahí y tal. Eso también, que es que tenía igual poderes como... ¿No te fijaste en esa parte? Joder, te da poderes para ver la máscara, pero para ver cómo se jodían a su mujer o a su oso, para eso no tenía poderes, para eso no se da la máscara. No te joder, que... que nada, que la idea de la clave es que es cuando se pone la máscara y se araña la... Sí, se araña la... Y claro, ahí va toda la infección, pero es de más. Y directamente a la tía, a la negrata, a la tía, a la raza también. Se explica, lo ven y luego se... De la película. De la película. Y ahora es la máscara. Hay que parar la película. Luego ya hay que parar la película. Bueno, Marcos, ¿qué te he cortado? Sí, no, no, nada, nada. Y ahí, bueno, ya empieza, ya se empieza a mover el tema, lo que decía. Inmediatamente que se pone la máscara, le pasa a la negra, tal o eso, y la otra se da cuenta, ¿eh? La amiga dice, hostia, me cago en Dios, ¿qué pasa? Hostia, la está pasando como la película. Tiene lo mismo que la película, ¿cómo cojones? Que la película están buscando la cripta ahí de Nostradamus, que dice una amiga, pues Nostradamus es uno de un grupo de rock. Sí, eso hace gracia porque hay un grupo que se llama Judas Priest, de semi-metal, que hay un álbum que se llama Nostradamus, pero bueno, el álbum es casi retiente, la peli no, pero bueno. Dice el otro, estás como un burro, me cago en Dios, Nostradamus se dedicaba ahí a predecir cosas. Nostradamus, y luego algo así, decía otro. Qué grande. Y nada, ya empieza todo, ¿no? Y a partir de ahí... Claro, se das cuenta que todo lo que pasa en la peli va a empezar a pasar poco a poco, ¿eh? Y empieza a acudir la histeria. Una de las prostitutas, pues ve que tiene algo de sangre, se marcha al baño y el, digamos, el chulo o el que ha contratado sus servicios o tal, dice, oye, que esta chica está tardando mucho, pues vete a buscarla. Y es ahí, cuando ya vemos el momento de transformación y vemos el momento granete, que en vez de soltar, pues, pues blanco, pues soltar, pues, pues verde. Muy bonito, muy rico y maravilloso. Los motos estos que teníamos de pequeños. Ah, el brandy blue. Qué grandes aquellos. El brandy blue. Entonces ya, pues ahí, pues, llega la amiga y se cuenta el marronazo que la amiga la infecta. Se supone que aquí te infectan por los fluidos o un arañazo o... Con el simple contacto con que te haga ya una herida, ya estás infectado. Sí, porque, bueno, la tía lo lee en la película que están viendo, lo lee, bueno, un pavo, ¿no? Una tía, no me acuerdo, que está leyendo el libro y dice, oye, que no ponga la máscara, me cago en todo, que aquí trae, que se va a infectar todo Cristo con... A ver, tú y todo lo que pongas en un libro, o sea, tú si tienes un objeto maldito y dejas a la una, no te pones, no te lo pongas, el que vaya a abrir eso, se lo va a poner. Sí, sí, el de Pronomicón, en Evil Dead, no leáis el libro. No leáis el libro, bueno, pues voy a abrir. No pongáis la grabación, hala, la ponemos. Es una constante, ¿no?, del ser humano, todo lo que está legalizado nos tira del nardo, pero lo que está prohibido, allí vamos todos. Dices, si está prohibido, algo tiene que haber aquí, placa, placa. Eso es, como si tú pones, yo qué sé... No hace botellón. ...el ordenador y pones un botón y le dices al chico que se lo has vendido, no pulses aquí. La bomba, la bomba, la bomba del juicio. ¡Pum! No pulses aquí, que se formatea el... ¡Pum! Que liberas un virus que destruye, que se infecta a otros ordenadores y ¡pum! Pues ya está. Y nada, que se me había ido la olla, ¿por dónde íbamos? Que nada, pues la amiga la araña en el cuello y sale como huyendo y la otra, pues la va persiguiendo. Y aquí hay un momento muy bonito que es cuando viene el rollete. Es un momento sólido el tema del rollete de la mujer del ciego. Sí. Y el otro dándose el morreo ahí en plan... Y marcha y no marcha, oye, ¿qué tal? Y otra vez que van a... ¡No! ¿Qué cosa es esto? ¡Eh! No, Sarun no. Sarun era la novia del protagonista. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Dónde está? ¡Lisi, Lisi! ¡Lisi, Lisi! ¿Dónde está? ¡Oye, dónde está! Y además el tío sudando, ¿eh? El tío cojona diciendo, hostia, que... Y oyendo la película y diciendo, hostia... Claro. Pero aquí viene lo bonito, pues que la otra coge y la primera invitada y dice, os gusta comeros el morro, pues os le vais a comer doble. Coge así la poca... Esa parte no me acordaba yo. Es que está muy bien porque es original, o sea, podría haber llegado y haber dicho, pues venga, capieso el portal, os hago tal. No, no. Coge con un cacho cordón y le es... ¡Los amor! Y ahora, y se comen el morro, pero de cojones. Sí, sí, sí. Bueno, es una muerte buena. Muy rica. Claro, y aquí es cuando se empieza a liar cojonuda, que es cuando la amiga aparece detrás de lo que es la sábana del cine y tal. Y que decía una que estaba con los protagonistas, decía, no, el amigo, decía, esto es el sonido surram que le hizo la otra. ¡El dormi! ¡Eso es buenísimo! ¡Está gritando! Sí, sí, sí. El surram. Surrami. Sí, sí. El surrami era así, mira, ahora haciendo así, así, no te jodas, sí, es Jorge. Esos diálogos de película porno totales, es impresionante. Mi padre que fue a ver la de Viernes 13, parte 3, que en 3D decía que tenía así la sala o que hacían así movimientos cuando iban las ratas o no sé, una movida. Hostia, esa la fui yo, esa la fui yo. ¿En 3D? Sí, sí, pero era el final, tío, era ahí todo el mundo jugando con las putas gafas y era solo el final de la película. Sí, creo que le pasó, mira, creo que le pasó a Enrique García, que está por ahí, un saludo, a Enrique. Sí. Cuando me veía la peli de terror, taparon los oídos y los ojos, mi hermano se tapaba los oídos. Mira, aquí hace una referencia a Gabers también muy buena, que es que lo bonito es, ¿qué mierda pinta un ciego viendo una peli en un cine? Pues el ciego básicamente lo que hace es llevar a su mujer para que se la joda a otro. Mayormente. Mayormente es lo que hace el ciego ahí. A mí, ya, a ver. A ver, cojones, porque luego encima que la llevas, te la están, ¿qué tal? Imagínate, Jorge, vas al cine con tu novia, ¿no? Y está ahí un ciego con la mujer y te está ahí, ya hace este, ya hace el otro, y dices, tú joder, ¿eh? Es una puta. Hay DVDs, videocomentarios para personas ciegas que lo describen. Ahora entra no sé quién y hace no sé cuál. Sí, es verdad, y ahora con el rollo también de la TDT y de eso, también se debe poder activar algo de eso para los clientes y demás. Sí, en la TPA, en la del Principado lo tienen eso, Marco. Lo tienen, ¿eh? Sí, sí, es que yo se puede activar alguna historia. Alguna vez lo tuve activado sin querer y claro, te dice, y sale el tío, y ahora cogen y el coche pega un salto por los aires. Entonces, a ver, que eso antes no lo había y yo me acuerdo que una vecina de mi abuela, bueno, la mujer y el marido, pues, o sea, la mujer no, pero el marido era ciego y entonces, claro, ahí le gustaba ver MacGyver, entonces estaba la mujer y ahora MacGyver esto, y ahora, ¿sabes? Aquí también suponemos que el ciego, por el mero hecho de ser ciego, se va a librar de toda la maldad y de todo el horror, pero no, le van a dar mucho por el culo, porque el director dice, a ver, ¿cómo vamos a putear a un ciego? El hombre está ciego, pues le metemos los dedos en los ojos, que le den más por el culo todavía. O sea, si tenías posibilidades de que en un futuro te podrían dar un operario de quitar la vista, no lo va a dar. Te quitamos los ojos directamente. Eso está muy bien también. Sí, sí, ahí va el tío arrastrándose luego por el cine, y el negrata, ¿eh? Sí, el negrata decía... Aquí vamos, ya cuando se lía, que es la transformación de la... Se ve el efecto uñas, cómo le crecen las uñas también, muy buen efecto, pues ya aquí ya se huele la gente a la tostada. Aparece también el que se quería comer el morro con la otra, y el que quería hacer el protas, aparece colgado, que te den por el culo, por joderte a la mujer de dentro, te lo tienes bien merecido, por cabrón, y aquí la gente ya se huele la tostada y ya es, sálvese quien pueda, el negro toma, vamos, el control más o menos, ya suena la música esa a tope y la gente pues a huir. Se pone ahí en modo gallifante el negro ahí, de jejillo, total. Sí, y además me hace gracia que en un momento saca él así, sale uno así de repente, y saca él así la navaja, es claro, o sea, si saca así la automática ahí, le ha metido otro ahí un tocazo ahí, vamos, que luego lo tira así para el patio. Sí, 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 sí. Nada, que deducen que todo el tema es de la película y suben a la sala del proyeccionista. A ver, yo no entiendo de máquinas de proyección, se supone que está automatizada y hay un teclado en el proyector con un montón de lucecitas luciendo sintonistas. Yo no entiendo, a lo mejor eso en su época funcionaba así. Será un prototipo. ¿O será un prototipo? Lo que son ahora los Yermo, Cineplex y todo, que es automático. Podríamos mirar y decir, vamos a desconectarlo a hostias, que está muy bien, tardamos menos y no nos tenemos que comer la cabeza. Pero realmente, quita la película y realmente la movida pues no se acaba. No se acaba, no, arman una quiebra ahí dentro, el negro se vuelve loco, hijo, venga, hay que... Hay que cargarlo. Aquí la única salida va a ser cargándolos a todos, uno por uno. Claro, es cuando suben a las butacas al patio de luces, o sea, al patio de arriba de butacas y ya es cuando dicen, bueno, vamos a hacer una barricada y al negro dice todo, el que esté por aquí a tomar por culo a la parte de abajo. Que es una idea muy buena, porque, ¿para qué cojones les quieres tener ahí? Sí, para que se levanten y te metan un cervazo. Para que se levanten y te coman o pero, porque eso aquello pues olerá al cabo del tiempo, pues la tomamos por culo para abajo. Olerá a cerrado, a choto, especialmente malo. Y nada, y allí con la multitud que son cuando se abalanzan que quieren ir a salir del cine, tío, y me cago en todo, son ahí cien mil millones de personas y no son capaces ni de tirar la puerta, no se entiende eso. No, y también antes de dar las trinchadas ahí, eso, que van a la salida de emergencia y está tapiada, es una en plan ahí puesta de pega, tío, no es que de repente alguien fuese allí o hubo magia y pusieron allí ladrillos, no, es que yo para mí, ¿qué es eso? Que ese cine, que era, pusieron ahí de pega, ¿sabes? Como si, vamos, como si tú dibujas una salida de emergencia así con spray, vamos, y dices tú, ahí está la salida, y va uno y se mete un hostiazo contra la puerta. Bueno, y nada, y por aquí ya por esta escena, pues, nuestro querido níger, o sea, nuestro querido negro, pues, muere, ahí, y nada, y ya se hace cargo, digamos, del grupo, pues, lo que es el... El protagonista, el chico principal, el chico principal, George, se llama, ¿no? Sí, yo, sí. Sí, efectivamente, el chico principal, que es uno de los... eran dos amigos, pues, que se habían juntado con las otras dos chicas, pues, para relacionarse y hablar de sus temas. A mí me recuerda a este tío, este tío me recuerda al de, que decías, al guerrero americano, algo así. Tío, una idea, a ver. Al típico rubiales, así. Rubiales, sí. Un poco guaperas y tal. De todas maneras, te huele la tostada de que él y ella sobreviven y los dos colegas, los secundarios, pues, van a tomar por eso, porque él y de vida... Que no lo comentamos, pero ahí, al principio, el... bueno, el... George, este, empieza a hablar con la esta, y el colega, que es una guililla, hace un intercambio ahí de asiento, y dice, En cambio, no vaya a ser que no me coma ni los mocos, ¿sí? Y vaya a... a dar, ¿eh? Con el hacho a tope. Con el hacho... Me ha picado a la mía. Luego tienes en la primera escena también, tienes el tema de la Coca-Cola, que se hace en el chulo, ¿sabes? Y pega la hostia y sale la Coca-Cola. Que eso, que vayan a la fábrica donde estoy yo, y que se quede la Coca-Cola trancada. Que aunque te líes a patadas con ella, eso ya no sale ni... Ya has quedado sin los 65 céntimos y sin la Coca-Cola. Ya puedes hacer lo que quieras. Sí, coger una escopeta y hacer ¡pum! Devuélveme el dinero. Están ancladas al suelo, o sea, que no te digo más. Luego, ¿qué va ya? ¿Salen los yonkis o es cuando se meten por la zona aquella que no es salida? Sí, salen los yonkis, van presentándole. Con la canción de... bueno, una es de Rick, no sé qué. ¿Villy Idol? Luego es Billy Idol, es después, o sea, después la escena de que vuelven a traerse al cine, que abren... O sea, salen los yonkis, se presentan y tal. Los yonkis están metidos ahí un poco a cazador, igual más para tener banda sonora que... Sí, vamos, pero los diálogos que tienen con la tía son originales, como cual... No sé qué le dicen que... La foto del bebé. La foto es de... era de cuando eras bebé o no sé qué. Dices, aquí ya tienes pinta puta, ¿eh? Sí, sí. A puntadas maneras o no sé qué. Igual que... sí, bueno, por lo menos aquí vas sentada, ¿no? Sí, en el suelo. Poniendo un culo en el suelo. Que estás soliendo por el suelo. No, Paola, tío, lo de las bragas es tremendo. Es el mejor diálogo que escuché yo desde hace... desde hace tiempo en la película. No, es que me lo tengo hasta por las bragas, ¿no? Se te mete todo ahí siempre. Y luego es cuando vuelve la escena... La escena vuelve al cine... Y aspirar la cocaína con pajita y en una botella... Impresionante. Impresionante. Porque la escena... Aquí dices, hostias, beberá... Hostias, qué fino... Qué fino... Pajita los cojones. La gente la hay metido... Bueno, tener un inhalador o tal. Porque vamos... Yo en las discotecas no lo he visto. No. Igual se pone de moda y tal. Y luego cuando se les cae... Son muy limpios, son muy ordenádicos. Hay que limpiarlo todo, pasarlo por ahí... Y lo van recogiendo todo. Que cae al otro en el pezón y... Sí, 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 sí. Tienes tu tetica ahí gratuita. Sí, sí, sí. Ahí empezaba, digo yo, con el cuento de las bragas y tal... A ver si le come el coño a la virgen... Con la disculpa de que se le cayó por todo. Pero no, no, no va tan allá. No, no, no. Siendo película italiana y siendo que tal... No sale... No, no hay casi jodienda, ¿eh? No hay casi jodienda. Ese pezón, lo del ciego que no sale nada... Sí, nada. Es más insinuar y... Y poco más. Sí, un pezónín ahí nada más. Sí, 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 sí. Oye, cuando los yonkis van ahí a... Que están ahí parados ya que los para la policía y... No se sabe muy bien ahí la policía, esa intuición. El tío iba a hacer el puente ahí, ¿eh? Arrancar el coche y decirle... Ah, perdona, que estamos aquí mal aparcados y tal. Sí. Y... ¿Cómo los jona el policía? Eh, ¿qué piensas? ¿Que soy tonto? ¡Claro! Sí. Pero, viste, os saltasteis antes de eso. Es que el momento que cogen y empieza... O bueno, espera, esa... Esa... No, perdón, no saltaste nada. No, cuando hacen el botón ahí en el cine y entran a una habitación que es todo ladrillo... Tremendos primeros planos de los ladrillos, ¿eh? Ahí recorriendo el muro. Ah, no, no, no. Es un muro. Para certificar que, efectivamente, está todo sellado, no hay salida. Es una... Nada, hay un sitio que dijeron... No vamos a utilizar ahí un hueco muerto. Claro, pero está bien porque, por ejemplo, la gente... La gente que está viendo el película dice... Joder, ¿no habéis examinado más partes y tal? Entonces, el propio director te dice... Mira, para que veas que esto está cerrado a cal y canto. Mira, atravesando una pared y está cerrado. Esto es como lo de los magos y tal, ¿eh? Cuando hacen... Oye, mira, aquí no hay nada y tal. No, a ver, la única salida es la entrada principal, que está chapa a cal y canto. Y luego esa otra por donde, después de que los pilla la poli a entrar hacia los yonkis... Se abre ahí la puerta y cogen... Ah, por aquí. Oye, pero yo no me fijé bien, lo estaba diciendo en el chat. Ahí los... La escalera esa es a lo que luego bajan por... Eso no estaba cuando los yonkis, ¿no? O sí estaba y no se dan cuenta o... ¿Cómo es la movida esa? Ah, ya. ¿No hay salida aquí? Joder, la escalera... Yo no sé si... Bueno, sí, porque luego el ciego por donde sale, ¿no? Sale por la puerta, ¿no? Se ve... Se ve que cuando se acercan los... Joder, el ciego... Es ciego para todo menos pasarlo por la puerta. Sí, que corrió ahí para que se acercan como un ratón y zoguín. Sí, sí, sí. Sí, y lo ves que se esconde detrás de donde el coche, donde el Mercedes es. Fíjate qué cuco es, porque dices, bueno, hay... Yo qué sé... ¿Quién es mejor que para expandir la peste? Sí. Que el ciego, que le han puteado con la mujer y luego le han puteado metiéndole los dedos en los ojos, pero no con eso, se transforma en zombie y apesta a toda la ciudad. Sí, a los polis, que le dice el otro, eh, disparale, le pone la pistola y le revienta ahí el dedo. O sea, tú ves a un tío así medio chunga ahí con la cara reventada y que te... No, 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 yo le pongo el cargador en la cabeza, no me jodas. Que ese no es uno que ha ido de after y se ha cogido un mal viaje y está el tío con la cabeza un poco así. Ya, no, que eso ya ves tú que es muy chungue. También los polis, no sé por qué no cogieron la porra y le dijeron así un toque, tío. Y nada, el tema de los yonkis la verdad es que dura un poco. 15 y 20 minutos, a lo mucho, entre toda la película. Aquí hay una parte que es interesante, pues la mitad de la gente dice, oigo ruido, ¿qué hacemos? Quitamos la barricada, mal hecho, porque están los otros, los yonkis previamente han quitado la máquina de Coca-Cola y han salido todos, que la escena en la que digo, que salen con los ojos iluminados y el foco dándolo por detrás, que da miedo. Esa escena está muy bien hecha. Y luego, claro, quitan los otros las butacas y se le acojonen a eso. Les matan. Y los yonkis ahí con la cadena, de esto no salimos ahí, que están ahí los tres. Y hizo el otro, el que hace segurante en la segunda parte, se dice, no, hay que separarnos. Y ya, como diciendo, ahora, ya está cada uno por su lado. Ahí ya la cagan fino cuando... Que va uno ahí con una navajilla, otro con unas cadenas ahí, y el otro como con una especie de gancho, tío, así de garfio, tío. Eso es muy raro. Y bueno, pues nada, ya llegamos al momento de que se salvan prácticamente... Los amigos. Los amigos, los cuatro, pero todos sabemos que los cuatro es imposible que se salven. Es una norma de este tipo de película. Efectivamente, entonces, la amiga la han medio infectado, y la esla cuando le sale el demonio de la espina dorsal, maravillosa escena, un demonio saliendo con las manos para arriba, muy buena escena. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Y es cuando le infecta al amigo, pero antes, ¿cómo muere la amiga? Pues, ¿cómo vas a matar a tu mejor amiga? Pues, el otro coge una silla y con el picón, pues, la revienta la cabeza. Como tiene que ser, ¿no? Hay que dar una muestra digna. Y nada, ahí es el momento ya súper majarón, que es el momento katana y moto, sensacional. Eso no me lo podéis negar. Impresionante, impresionante. No, no, no. Eso es nivel pro. Eso es nivel mítico ya del cine. ¿Y a partir de una sonora de fondo cojonuda? Hace, otra vez, que decía Marcos Martín, que está por ahí, es brutal, es la que le gusta. A mí me gustan todas las canciones, ¿no? Pero, bueno, eso es brutal. Y como os decía vosotros antes del directo, digo yo, de ahí cogieron la idea fijo para el de A Racing, el tío. Sobre todo el de A Racing 2, que vas, coges una moto así de cross y vas tú ahí con una katana. Ah, pues, mire, igual, ¿eh? Igual lo sacaron, se inspiraron más de la cuenta. Además, es así un típico rubiales, así. Y mira, decía aquí Retrojugones, perdona, por cortados, que van a hacer un... Que The Rock está confirmado que va a salir el remake de Golpe en la Pequeña China. Apunta a temblar, Jorge. ¿Qué decís? ¿Van a hacer remakes? No. Sí, lo van a joder, ¿ves? Es que no hay ideas, no hay ideas. No, 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 no. Sí, es lo que dijo Retrojugones. Y yo, yo no sé, yo no estoy muy puesto en lo de Golpe en la Pequeña China. Que querían hacer un remake. Yo no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía, no. El remake de esa película es totalmente innecesario. Sí, como todos los remakes, sí. En todo su caso, en su época, debía de haber habido segunda parte. Una parte, sí. Con Carl Russell, pero una segunda parte. Ahora con todos los remakes del mundo. Yo, ya digo, este de los dinosaurietes... Pero eso ya es en plan... A ver, supuestamente... Bueno, en principio pinta bien por el trailer. Luego ya veremos la película, pero bueno. La mejor... Mira, para mí esta fue la 1 y la segunda parte, la del mundo perdido. Pero la 3... No, la 3... Yo las vi todas, pero... La 3 yo es que... La 3 es un poco allá también, eh. Bueno. 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 Sí, se puede ver, se puede ver. Hombre, la 3 no está mal en el sentido... Es durar muy poco también, una película de hora y media o por ahí. Se hace amena, es como mucha acción, sin parar, venga, dinosaurio. Pero yo creo que esta, Jorge, lo que le... Como mucha gente, la gran mayoría, es ver al tío esta, al Chris Pat, ahí con los velociraptors, o sea, ahí hablando, ahí como, eh... Eso que te he echado... Fue lo que te he echado para atrás, mismamente. Yo... Como la gran mayoría. Yo el tema de los dinosaurios, a mí... Es que no... Pero tú si ves al tío ese, que los velociraptores son una especie de... Ahí de bichos que dices, tú son jodidos, de depredadores. Y ves al tío ahí, como que los tienen domesticados, tío. Y en las otras películas, vamos, eran esos hijos de puta que... Es que no cuadra. ¿Sabes? Hombre, ¿para qué vas a tener un perro si tienes un velociraptor domesticado? Hombre, tú ten en cuenta eso. Y bueno, ya nada, estamos al final. La escena está loca, de la moto y tal, que el tío... Impresionante el manejo de la katana, ni ese, ni Michael Dudikoff, en el guerrero americano. Maravilloso. Si hubiera metido... Bueno, si el guerrero americano mete moto de katana, ya se acabó. Espectacular. Entonces ya... Espectacular. Vamos, ya la apaga y vámonos. Sí, sí, sumas eso con los ninjas de colores y es insuperable. Eso ya pasa a la historia del cine. Y nada, estamos en el final, ¿no? Que llegó un helicóptero ahí... Momento helicóptero. ¿Por qué? O sea, llegó un helicóptero. O sea, llegó un helicóptero. Esto es un poco así, sin sentía. Es decir, pum, pum. Coincidió que iba por un helicóptero. O sea, ¿qué es ese ruido? Aparece el helicóptero. Y luego es que... Te supone que durante esa parte de la película el ciego la ha liado y ha expandido la epidemia por toda la ciudad. Y el helicóptero pues cae. Pero cae ahí. Está ahí. Vamos. En el cine. Dice, hay que hacer un boquete aquí. Ojalá caiga algo del cielo. Jesús. Ahí aprovechan para trincarse con las hélices ahí. Ah, sí, que está, tío. Arrancándolo. Es bastante gore la peli, ¿eh? Ahora que os quería preguntar. Bueno, bastante gore. Bueno, sí, sí. Es un poco gochilla, ¿eh? De enseñar. Sí, hombre. Cuando parten a la peli. Tampoco sale una sangre explícita. Se engancha. Tampoco es muy asquerosa. Ya te digo, excepto al momento, un par de momentos de que se hincha, digamos, la... Eso explotan y tal, pero que tampoco crean ese tema. Y tienen los efectos de las uñas y los dientes, vuelvo a repetir, que están muy bien hechos. No, tampoco rollos así en plan rollos que se vean sacando vísceras y... Sí, vísceras y tal, tampoco no. Tampoco me llevas extremo de gochonce. No, pero bueno, sí que tiene eso de... Más de rollo baba, de babas, de esas saliendo por todos lados, más que sangre. Sí, pero más que... Yo no sé si leí por ahí o tal que la pasta de guisante, me parece, o algo del estilo. Y nada, pero que tampoco... Hombre, no te vas a sentar aquí con un cubo de palomitas y lo va a ver toda la familia con niños de tres años. ¿Por qué no? Pero es una película que si... Mayores de dieciséis yo la pondría. Yo la pondría mayores de dieciséis. Que si quieres verla con la novia o con la mujer por la noche y dices, voy a quedar bien, puede ser que sí, puede ser que no. Fácilmente que no, pero bueno. Y digas, pues vamos a verlo. No es muy asquerosa. No, no. Pero yo la pondría mayores de dieciséis. Aunque esta peli en su día sería mayores de dieciocho, vamos. Igual para colarte, la peña que se colaba antes en el cine a verla, sí. Hombre, tampoco, Mario Marcos, es una cosa que digas el domingo por la tarde, yo que sé, el domingo por el mediodía. No, esto no es el día. Estamos toda la familia, yo que sé, la abuela tal, vamos a comer una paella y... Oye, que os voy a poner una película que me han recomendado. No, 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 esto es en plan, cuando chaman a un cine o noche de lobo, en plan, en plan, y va así para adultos ya. Tiene así muy clandestino. Y luego nada, estamos ya en el final del todo, momento gancho ahí, que joder... Gancho, que pinta un helicóptero, un gancho en un helicóptero. Lo dijo alguien más en los comentarios del directivo, no recuerdo quién. Pero ojo, no hay que criticar esto, porque en las películas, en todas, siempre hay un momento... Escopeta, en las americanas, que en los coches de la polia hay una escopeta. Momento de Eusex, que es cualquier historieta, que aparece de la noche a la mañana y todo solucionado. O sea, que no... Hay un gancho, hay un chisme con un gancho. Y suben arriba, pero está el Terminator esperándolos, el Terminator arriba. A ver, porque el tío, aunque han infectado, que han expandido la epidemia demoníaca, pero claro, le han jodido el cine, le han jodido la película, y en total que le han jodido la marrana. Porque sí, y aquí es un momento ya, culmen, que es que le clavan el gancho, ¿no? Sí, sí. Claro, y no tienen... No tienen... O sea, se ensañan con él, porque dicen, bueno, te he clavado el gancho, muérete. No, con unas barras del forjado, dicen, ahora te van a dar por el culo, te las vas a clavar. Maravilloso. Maravilloso. Y ahí es ya nada, cuando bajan abajo por la escalera, que digo que misteriosamente, cuando los yonkis, yo no sé si existiría o no, es que ahora no me doy cuenta, pero los yonkis no ven salida. O sea, es que no está la escalera esa, y de repente está la escalera y bajan al mismo... Sí, y que aparece el coche del callejón, que luego aparece el coche de la policía, que quieren cómo cogerlo a ti, y dicen, tío, no tenemos tiempo. O sea, en vez de coger un coche de la poli, que dices tú, guau, a lo mejor vas a tener una pistola de engala, o algo, no, no, deja, deja el coche de la poli, el Mercedes ese, ¿verdad? Y empieza a sonar la música que se llama Everybody Up, ese tema, que es de un grupo que se llama Saxon, que alguien lo preguntaba, mola esta música. Maravilloso y Jorge, es cuando nos enteramos ya de que el tema no es solo ahí dentro del cine. Que es fuera, que está todo el caos por ahí. Llega la resistencia en el jeep aquí. Se encuentran un jeep con unos que se cargan a los demonios que los persiguen, y fuu, subid. Y se suben, meten ahí, pisan a fondo, meten ahí cuarta o quinta si tiene ese jeep, y fuu, y se tiran. Oye, pues ahora yo tendré que ver la segunda parte, ¿no? Sí, la segunda parte. La segunda parte, mañana, te la ves mañana, tío, ya verás. A ver si, ¿qué tal? Porque, joder, la verdad es que... Pero deja que pongan los demás, ¿eh? Sí, además cuando, bueno, cuando están ahí al final que ves que está todo ya hecho una puta mierda por fuera también, dices tú, joder. Sí. O sea, que os ha gustado. Sí, sí. Ya me la vi, esta debe ser la quinta vez que me la veo. Claro, sí, por ahí. Yo es que confieso que, ya lo dije alguna vez, que yo no soy muy de cine de terror, ¿eh? Salvo lo del tema de los vampiros, que sí que me mola mogollón. No soy yo muy... Sí que vi, vi película, yo que sé, la cosa, la... No sé, vi bastantes de estas de polsters, de tal... Es que esta película no es la típica Sláser que salió después, que tuvimos de como esta... Joder, ya no me acuerdo. De estas películas de el que llamaba por teléfono y decía... Ah, Scream, Scream. Sí, de esa, lo que hiciste es el último verano. Es que a mí ese tipo de películas no me gustan. No, ya. Esta es diferente porque, bueno, sigue esas pautas, van cayendo la gente poco a poco, pero... Es muy... No sé, es más original. Sí. O sea, ¿a ti no te molan los asesinos de estos tipos? A mí no me molan. O sea, y eso contra Freddy a mí me gustó mucho. Mira, hay una peli... Impresionante, me pareció maravillosa, pero... Jason... Sí, pero no sé, es que hay... Me estuve viendo Visarma, bueno, y Jorge Gualaviola, una que es de Rob Zombie, que se llama La Casa de los Mil Cadáveres. Sí, la vi, no me gustó. No te gustó, ya. Pero luego hay una segunda parte, que se llama Los Renegados del Diablo, que hablan que los... Que llega la poli, que los localiza y los persigue. Y eso a mí me mola más que La Casa de los Mil Cadáveres. Porque no es todo en un sitio ahí... Es más de serial killers, de asesinos en serio. Hombre, hay ideas... Yo cuando fui a ver esta de, por ejemplo... Sí. Joder, que les van matando... Que les mata la muerte, porque la han evitado. Ah, la de Destino Final. Sí, esa sí. La primera parte dices, bueno, ves algo... Que, bueno... Pero ya cuando empezaron a sacar más partes... Sí, hay cinco. Mira, yo cogí directamente... Directamente, mira... Directamente, yo... Hay cinco. Pues yo cogí, vi la uno en su día en AXN en la tele... Yo la vi en el cine, además. Vale. Pues yo la vi en AXN. Y luego salió la cinco y me vi la cinco y ya está. Y las otras de en medio, pues ala. Yo creo que las últimas que vi yo así de... Bueno, de terror, por llamarlo de alguna manera... Hay una nueva de la matanza de Texas, ¿no? Sí, hay de la matanza... Yo creo que vi una así como nueva modernilla. Hay una que se llama... Hay la matanza de Texas de 2005, por ahí... Y luego hay una que se llama Al Origen. Que es toda una precuela que sale el tío este de... De la chaqueta metálica. El capitán este... El que les mete caña en la chaqueta metálica al principio. Era una matanza... Yo creo que la que vi era... Sí, el actor de ese. Que era más o menos como la primera de la matanza de Texas. Sí, es la que te digo yo. La de 2005 y luego hay la del origen. Entonces era esa. Y luego vi otra también que era... A lo... A lo esto de... De Jace... De viernes... Que se llama Campamento Sangriento. También así... Sí, es a la kilómetro. De los 2000 o por ahí también. No sé de qué era. Que ya pocas sufrimos un ataque... De películas de... Cuando no era un asesino en serie, era un... Hacía la Ouija y... La más reciente que vi yo. Era el típico. Era un grupo de adolescentes... Sí. Un tal y... A todo a poco. San Valentín Sangriento. Que esa la vi en 3D. San Valentín Sangriento también. Sí, pero yo vi la nueva, la de 2009... Y tenía unos efectos, tío, de las gafas... Que ese sí, que te hacía el tío atrás... Y salía ahí el pico cuando le clavaban o... Le metía así de lado a uno... Y entonces le metía el pico y le sacaba el ojo así... Y ese sí estaba bien en 3D... Pero nada, las demás pelis en 3D o de terror de ese tipo... Nada, no me molaron mucho. La del origen es la buena. El remake es bazofia. La buena es la original del 74. No, claro, de C. Marcos Martín. Sí, claro, la original. Como la original está claro que lo de los remakes y eso... Sí, la del origen... Y yo la vi y me gustó, sí. Y es que lo de los remakes... ¿Cuál me quedo con...? Es que hay... Me gustó Batman la... O sea, la de... La de Tim Barton. La de Begins. Bueno, la primera de todas, sí. Pero estas nuevas que sacaron la película es Begins. Que es como si fuera la de Barton, ¿no? La de con el joven. Sí, no... Igual, parecido. Sí. No, la de Begins en realidad está basada en un cómic que se llama Año 1. Que es como... ¿Cómo nace Batman? ¿Cómo... ¿Quién es Bruce Wayne? Que la de Tim Barton lo redujo y puso, metió al Joker directamente. Que Nolan dijo, no. El Joker en la segunda. Y luego en la tercera... Hombre, tú ves Batman Begins y casi una hora es para explicarte el nancimiento del personaje. Que la película en su día, yo reconozco que estaba muy bien, pero el tema de una hora, a ver... Y luego hacen reboot, pasa como Spider-Man. Hacen un reboot y luego empezamos otra vez. Si le pica la araña a los huevos... Y es que... Ya sabemos de dónde viene Spider-Man. No me metas... Si dura una hora y media la película, no me metas una hora. No, Spider-Man ahora va a cambiar. Va a cambiar porque la Marvel ya tiene los derechos. Ya no es Sony. Entonces ya la Marvel se va a poner de Osteria, lo va a meter en Vengadores 3 o en una que se llama Guerra Civil, de Civil Wars de la Marvel. Y lo van a poner más sello y más humano. San Raimi, San Raimi y Spider-Man, por muchos que a lo mejor a muchos los gusta, pero yo a mí me gustaron, sí. Pero las veo... Me simplona, ¿sabes? Hay gente que dijo, joder, San Raimi cuando se metió con Spider-Man está mejor cagando, podéis ir haciendo pelis de terror, ¿no? O Darkman o Evil Dead o demás. Es verdad, tío. Qué grande, Darkman. Un Raimi. Porque aquí os acordáis que vimos... Bueno, la última vez fue Conan, ¿no? Un peliculón, pero... El Remei... El Remei dio... Yo me pareció, vamos... Apestoso, totalmente. Yo no me dejé con el tema Conan y el Remei y dije a toda la gente, cuidado, que es precisamente una hostia, vamos, como una casa. Y efectivamente así fue la hostia. Y por eso, cuando sacan ahora, mira, van a sacar Cazafantasmas 3, con todo tías. Vamos, y yo eso no lo pienso ver ni Harto, vamos, borracho. Bueno, todavía está en el aire. A ver lo que pasa. Eso habrá que ver en lo que viene siendo vídeo bajo demanda. Sí, porque, vamos, yo como no pongo en el cine a 2.90 y... Bueno, me meto ahí, pero nada. Pero tú ten en cuenta, yo creo, tened en cuenta que estamos viviendo, pasa igual con los videojuegos y con todo, un momento... Falta de ideas, sí. Además de la falta de ideas, como le pasó a José Padilla en Robocop, cuando José Padilla quería... ¿José Padilla era o quién era el director de Robocop, Mario? Ah, el de la nueva, no me acuerdo, tío. No me acuerdo, mira tú que lo borré en mi mente. No, 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 no. Y el tío quería hacer una cosa muy semejante a Robocop, la primera, a la de Paul Verhoeven y le dijeron que no. José Padilla, sí. José Padilla y le dijeron que no. Que es que eso ya no se lleva por el mundo facundo. Que no, que no, que no... No es como tan mal la de Robocop, yo esta sí que la vi en vídeo bajo demanda y bueno... Es una película que no deja poso, Marco. La original es la original, eso está claro. La original es la original, pero la nueva es una película y es igual que Desafío Total Remake. No lo vi. No ha dejado poso, o sea, Desafío Total Remake, dices, desafío, yo qué sé, Peligro Inminente o cualquier título y la película está bien. La de Robocop hubieras puesto, yo qué sé, el CiberAndroide, pero ya por ponerla a Robocop ya tienes el peso de ese personaje. Eso es el problema. Y es cuando no funciona, ves un tío que es una especie como de ninja aviónico. Por eso os digo que la de Terminator 3, esta nueva, que se salva, que salga en el Swatch y salga haciendo el mismo personaje. Pero tú te imaginas cómo querían poner hace tiempo cuando el Terminator 3 o antes de la de Salvation, querían poner al de Rob, sustituyendo al Schwarzenegger, que dices tú, bueno, pero ahora sí no. No, es como, es lo que te pasa a ti, Jorge, como Mad Max. Mad Max, mucha gente me lo dijo, es Mel Gibson, y ya está. Sí. Entonces, claro, no le pones rostro, pero un chavalillo que vino, que nunca fue Mad Max. No lo puede, es que lo que es la película de Mad Max de, no sé si era el 79, y luego la otra, Mad Max, Guerrero de la carretera, todo ese productor no le puede sacar ahora. Claro. Porque no, es igual que un juego que tal, hay mecánicas, no, es que nosotros queremos una mecánica como Resident Evil antiguo, que no, no, olvidaos, porque no, porque eso no, 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 lo quieren cuatro, no lo quiere la gente. Exacto, eso me lo dijo uno del game, dijo él, yo quiero que un Resident Evil, me dijo un tío del game. Puro y duro no le va a ver nunca. Y no lo va a ver, dice él, olvídate que no lo va a ver, porque eso lo tenemos cuatro. No va a ver, y un Silent Hill puro y duro, como fue el primero, el segundo, el tercero, no lo va a ver, va a ver algo parecido tal, porque son, la gente evoluciona, la gente quiere ver, quiere ver el final, quiere ver qué tal, son mecánicas muy diferentes, es igual que The Walking Dead, el videojuego, no, dicen, es la evolución de las aventuras gráficas, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con otra. El Devil May Cry es un hack and slide, es la evolución del beat and up, no, no lo es, es diferente, son mecánicas que se han actualizado, ni más ni menos, bueno, es lo que pienso que no, vamos. Ya. Y no sé si queréis comentar algo más o queréis liberar a la gente, ya, para que están ahí con la Champions, la Champions, no sé a qué hora empieza, a empezar todavía a las nueve menos cuartos. A ver, lo voy a buscar yo, yo no lo pienso ver, es más, lo que voy a es ir a comprar al súper o por ahí donde no esté la gente, tío. Es más, el que quiera andar por el centro de la ciudad, ahora es el momento perfecto, que esté todo el mundo ahí con la Champions y Apocalipsis Zombie y tal. Apocalipsis Zombie, sí señor. Yo aprovecho otra vez para decir a la gente que os incorporasteis nuevos, Iván Parra, que mandamos un saludo desde aquí, que acaba de llegar hace poco, en la información del vídeo tenéis para votar las tres películas candidatas al Oscar, uséase, a que veamos próximamente, vamos a ver si votó algo la gente. Sí, es a las nueve menos cuartos. Bien, vale, tenemos diez votos ya emitidos por el público, que se distribuyen de la siguiente manera, tres para Rocketeer, seis para Vampiros de Carpenter y una para Comando. Nadie quiere ver a Chachi. Diez respuestas. Bueno, pasar a votar y yo de todas maneras os lo recordaré, ¿vale? Cuando antes de que vayamos a poner la película, os lo volveré a recordar en un vídeo y tal, clandestino, y pondremos ahí el enlace otra vez y demás, pero bueno, ahí estamos. Otra cosa, fin de semana que viene, no sé si habrá proba, pero de haberlo tendría que ser el domingo por la mañana, ¿vale? De haber algo. Seguramente no haya nada, pero de haberlo sería un domingo por la mañana. Pero la semana siguiente... Mario, es lunes ya, quince. Sí. Es lunes, no sé por qué me monté el peliculón de la mitad de semana o algo de eso. No, no, empieza... Es esa semana, la del quince, que no sé cuánto dura el E3, que creo que es quince, dieciséis y diecisiete. Debe de estar esa semana entera, yo creo, ¿eh? Porque el primero son las conferencias y luego es lo que es el E3 de verdad, luego lo que es la feria. Debe ser esa semana. Bueno, el caso es el siguiente. Día quince. Intentaremos, intentaremos poner aquí en directo, en este canal, ¿eh? La conferencia de Microsoft y comentar la jugada, ¿vale? Esa en directo. Y ya los días posteriores intentaremos ya en diferido echar las otras, Sony y todo esto, e ir comentando un poco. Lo intentaremos. Así que, bueno, nada, estad atentos. Yo colgaré sino un vídeo diciendo... Explicando todo el tema. Y nada, que lo sepáis, que queremos hacer esto. Por hablar un poco también, Jorge, de juegos un poco modernillos, ¿no? Sí, vamos. El E3 es que sorpresas nos deparan y... Y sí, hay que... Ya sabes que aquí se abarca desde lo más nuevo hasta lo más antiguo. Sí, sí. Aquí se abarca. Así que, Mario y yo estaremos fijo. Jorge, si puede, pues incorporará por ahí The Strangers in the World. Y así que si queréis alguien apuntaros a comentar la jugada, pues nada, nos lo decís. Creo que Luis Mirrero decía que igual se apuntaba. Así que, bueno, nada, que estáis invitados, que lo sepáis. Nada, os ponéis en contacto con nosotros y fuera. Y ahí nos metemos y comentamos la jugada de puta madre y nos pasamos un buen rato. Y unas buenas risas, seguro. Y unos buenos cagamentos también, porque seguro que habrá broza, pero de la buena, como todos los años. No sé, ¿queréis agregar algo más, gente? ¿O nos liberamos? ¿Mario? No. Pues nada, esto, a partir de que salgan diferidos, voy a bajar el vídeo, que lo sepáis. Voy a editarlo quitando la parte de la película y en el canal principal tendréis esta última parte y la primera parte que salgamos. Mayormente lo que salimos hablando, todo menos la película. Pero, pero, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. En el vídeo que ponga en el... En el que se me ocurrió viendo la película. En el vídeo que ponga en el canal principal, con esto, voy a dejar en la información del vídeo el enlace al canal de Lifestream. Y voy a pinchar ahí la película, porque la tengo subida por si acaso había que hacer plan B. Así que como ya está subida, la voy a poner ahí en reproducción total. Y los que a lo mejor lleguéis ahí en el diferido, que sepáis que podéis pinchar ahí, bueno, y ver la película también, ¿vale? Pondré ahí un cartelito indicando de que la información del vídeo está en el enlace para ver la película o tal en el canal de Lifestream. Porque, bueno, ya que está subida, pues mira, ahí... Porque a veces sí que preguntaba a la gente que dónde cojones podían ver las películas que comentábamos. Entonces, bueno, estar ahí hasta que volvamos a echar otra película. Pues nada, Jorge, Mario, molto grache, bambinos, por haber estado hoy aquí, un sábado por la tarde. Que aquí, no lo sé, Jorge, cómo lo tienes ahí, aquí está como el ojete. Está a un lado de bochorno, yo estoy viendo... Calor del copón. Ha llovido hace poco, ha llovido hace poco y... Sí, y aquí ayer, buena tormenta que cayó ayer, ¿eh, Marcos? Brutal, ¿eh? Espectacular, espectacular. Mira, yo... Como el invierno, tío. Impresionante. Yo tengo 27 grados aquí en el hábitat. No, nosotros, no... No tengo para medir el rollo. Yo tampoco, pero ponte que estemos aquí en Asturias a 23, a lo mucho. Se hace humedad, hace como el tema de humedad. Se hace humedad, hace un pochorno. La hostia, es la hostia. Pero hace pochorno, pero es que ves la bruma. Yo estoy viendo ahí la bruma, ahí en el... ¿Sabes? Hay sitios con bruma, tío. Yo... ¿Tú no ves bruma por ahí? No, aquí está, lo que está es... Por el monte, ahí. Es nublar. Bueno, lo sé, para el monte me imagino que se tirará la niebla, sí. Sí. Pero bueno, mañana no lo da malo, ¿eh? Y mañana tocará un parrilla de ahí con los colegas, sí, señor. Ah, joder. Vamos ahí un poco de... A darle al criollo y a la... Sí. Dale. La hostilla. Está entrando a la hambre. Anda, Mario, mírale. Qué cucu es. Al cenar te vas por ahí. No, no sé, a ver. Pues nada, de verdad, gente, que tengáis buen fin de semana, que disfrutéis de lo que resta del mismo, del partido, los que seáis futboleros y veis el partido. Ah, también, por cierto, para los que no habéis visto el vídeo que colgué anteriormente para informar de todo esto, vamos a intentar traer aquí un poco de básquet, ¿vale? Ya que soy del baloncesto, pues traigan, que sean partidos clásicos y de las finales va a ser que no, porque me parece que son todos los partidos a las tantas, a las 2, 3 de la mañana, con el cuento de la hora del oeste y de todo esto. Así que, bueno, traeremos, intentaremos traer aquí un poco de básquetbol. Voy a poner aquí para finalizar ya. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias. No podemos olvidar de... Hasta la próxima. Aquí en la información del vídeo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.